...encontrando los puntos de concatenación de todos los sistemas. Hoy particularmente vamos a dar todo lo que refiere a economía feminista y otras formas también de sacrificio de la desigualdad y también de la violencia de manera estructural. Así que vamos a ver las definiciones de la economía feminista, un poco de qué se trata, algunos conceptos claves que son utilizados por la economía feminista que quizás hayan escuchado por ahí o cada vez por suerte aparecen más en un informe periodístico, en algún artículo. Así que bueno, vamos a estar al menos de manera introductoria recorriendo estos contenidos. Nos acompañan hoy Sabrina Medina, nuestra coordinadora del programa de Género y los Derechos de la Universidad. Sabri es trabajadora social, licenciada en trabajadora social. Hace muchos años que se encarga y se ocupa de la tematica de género, nuestra querida Guadal. Además de todo el trabajo de formación y capacitación, poniéndole mucho el cuerpo en lo que tiene que ver con el acompañamiento a víctimas, realización de protocolos. Es nuestra responsable de la universidad ante la red interuniversitaria de género. Es mamá y bueno, una gran compañera feminista de la que siempre se aprende un montón. Y por otro lado va a estar la docente Josefina Rousseau, socióloga. Ella ha estado dando clases de economía en la Universidad de Buenos Aires. Josefina forma parte del equipo académico del Instituto Nacional de Capacitación Política. Bueno, también hace todo el trabajo de edición. Particularmente ha estado muy comprometida con la edición y el trabajo de compendio de todo el material bibliográfico que hemos construido en el INCAP y que es parte del material de lectura que ustedes tienen. Y bueno, también una gran profesional y una gran feminista, de la cual también he aprendido mucho y transito un camino muy hermoso como compañera de laburo. Y va a estar el Gonza, el Gonza de la gente, trasladándonos las preguntas que aparezcan por YouTube al Meet. Así que, Gonza, te podemos pedir que todas las clases nos digas buen día, buenas tardes, con tu voz tan dulce, porque vi unas caras de... cuando dice el micrófono. Así que podés comprometerte con eso. Bueno, le doy la palabra a Josefina y más tarde nos va a continuar Sabri. Yo voy a estar ahí acompañando con algunas cositas también. Así que, bueno, esperamos vuestra participación y que sean un rato provechoso. Bueno, gracias, Sachu. Buen día a todas, todes, todos. Espero que anden bien este sábado. Bueno, vamos a introducir con Sabri algunos de los conceptos básicos de la economía feminista. Pero, bueno, antes quería preguntarles si habían escuchado hablar sobre la economía feminista o tienen alguna idea o pueden decir qué es lo que creen o qué les suena o qué han escuchado. Desmutense, todes. Vale la pena decir bolazos, ¿eh? Claro, digan todo lo que crean. Hay tantos economistas diciendo bolazos todo el tiempo en la televisión que con que nos equivoquemos está más que bien. Bueno, cualquier cosa, a ver. Leila, Leila, ¿qué has escuchado? Bueno, la verdad que he escuchado a veces que se trabaja este término de economía feminista, pero justamente nunca puse hincapié de interés en saber bien de qué se trataba, ¿no? De en qué consistía o cuáles son los parámetros de donde se define la economía feminista. Por eso dije, bueno, no soy una, ni siquiera, bueno, creo que experto en economía, como vos decías, hay un montón y salen a decir cualquier cosa, pero bueno, tampoco uno puede salir a decir cualquier cosa. Y menos en estos ámbitos donde vamos a replicar una ley y entonces, bueno, por ahí dije, bueno, sí, escuché de economía feminista, escuché muchas cosas, pero no me interioricé ni profundicé tampoco en el contenido de eso. Perfecto. Sí, la idea es un poco como de ir vertebrando alguna idea en conjunto y vamos a ir viendo un poco qué es lo que se llama economía feminista. Yo tampoco me considero una persona especialista en la temática, sí he estudiado bastante sobre economía, economía política, y a raíz del cuadernillo que tuvimos que realizar, me tuve que interiorizar mucho para escribir sobre eso. De hecho, yo en un principio tenía bastantes prejuicios siendo feminista con la economía feminista, porque pensaba que era una economía en la cual solamente algo de lo que explicaba un poco Marika el otro día, como la cuestión del tokenismo, como bueno, solo las mujeres nos tenemos que encargar de la economía feminista, y bueno, yo me gustaría como que tenía ese prejuicio que era un lugar en el cual solamente las mujeres iban a hacer cargo de esa temática. La realidad es que la economía feminista no es que es una vertiente de la economía, sino es que dentro de las economías más hegemónicas o más conocidas, o las teorías económicas, como es la teoría neoclásica, que por ahí escuchamos a un montón de actores políticos, sobre todo actores políticos y económicos en la televisión, tipo expert, bueno, gente que aboga a la teoría del libre mercado, de la nueva intervención del Estado, eso vendría a ser como la teoría como más conocida por todes, digamos. Después también está la teoría más keynesiana o la heterodoxa, que muchas veces dentro de los gobiernos o regímenes de bienestar se implementa, que es donde, digamos, a grandes rasgos aparece esta idea y esta noción de la intervención del Estado para que haya una redistribución de las riquezas, no solamente que haya crecimiento económico, o sea, puede haber crecimiento económico sin que haya una redistribución de la riqueza. Bueno, y después también está la economía como la piensa Marx, ¿no? Como la idea, la lógica de explotación, en la cual la clase trabajadora, digamos, hay como personas que se apropian de la plusvalía de determinados sujetos sociales, ¿no? Dentro de todas esas vertientes, la economía feminista intenta introducir ciertas variables de género dentro, o sea, así como el feminismo en todos los campos, es como sucede en todos los campos, digamos. Claro, es una mirada crítica de la economía. ¿Qué es lo que nomina la economía generalmente? O sea, no sé si ustedes tienen como algunos conceptos de cuando lo escuchan a estos hombres en la televisión, o en la radio, o en los diarios, ¿qué es lo que les preocupa? O sea, ¿de qué hablan? ¿Cuáles son? Porque también me parece que esto es reinteresante para pensar. Quien tiene el poder tiene la capacidad de nominar, ¿no? Y decir cuáles son los problemas y darle nombre a determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que más escuchamos en los medios de comunicación en torno a la economía? Como temas importantes. Ahí sí, como... Y ahí es lo que sabemos todos. Buen día. Yo lo que entiendo por economía feminista es esto de que la economía feminista viene a visualizar la precarización de las mujeres y pone en tela de juicio todas las tareas de cuidado que no están en cuenta en la macroeconomía y que son las que sustentan todas las otras actividades y que nunca estuvo en cuenta en las variables económicas, digamos, y eso hace que, bueno, que siempre a costa del esfuerzo de las mujeres o de la plusvalía de las mujeres o de los cuerpos feminizados se pueda sostener un sistema que explota. Exactamente, exactamente. Muy bien resumido. Sí, en algún punto lo que decía Natalia recién es que ahora vamos a ver en el PowerPoint que vosotros vas a presentar, hay una idea, ¿no? Que todo lo que es visible, así como está el iceberg de la violencia, hay un iceberg de la economía, ¿no? Que está... Que recién decían en el grupo, en el chat decían el dólar, el mercado, el empleo, las empresas, como que hay un montón de conceptos que aparecen como conceptos visibles que no contemplan lo que decía Natalia recién, ¿no? Que muchas veces hay algo que subyace en la capa de hielo que no se ve, que son justamente las tareas domésticas y las tareas de cuidado que en la mayor cantidad de las veces recae sobre las mujeres o cuerpos feminizados. Ahora, bueno, pero sí, son esos conceptos, ¿no? Como todo lo que también no es casual que sean conceptos que generalmente nominen a varones o prácticas de varones cis, ¿no? Esta cuestión del trabajo, del mercado, aparte, bueno, ahora vamos a ver en el PowerPoint de que además otras de las críticas que hace la economía feminista, una de las críticas que hace la economía feminista es que los conceptos de la teoría neoclásica o tanto, bueno, la heterodoxia cambia un poco, pero en algún punto lo que hacen es deshistorizar los conceptos, ¿no? Son conceptos que no tienen una raigambre en un contexto determinado, ni político, ni económico, es como, son conceptos un poco ahistóricos. ¿Me dicen si ven el PowerPoint? Sí, sí se ve, José. Perfecto. Bueno, nos parecía interesante empezar con este humor gráfico, si se puede llamar humor, hay tantas cosas que están dejando de ser por momentos, que seguramente lo han visto, o quizás no, que salió hace ya unos meses, a raíz de esta reglamentación en el cual el 50% de los directorios de empresas deberá ser integrado por mujeres, ¿no? Y en algún punto, Cendra, que es, bueno, uno de los histeriotistas más conocidos, bueno, yo he leído yo Matías, bueno, es bastante conocido, hace este dibujo, ¿no? donde aparecen hombres hablando sobre esta noticia. El del medio dice, además será obligatorio que antes de cada reunión se hable de George Clooney, tampones y dietas. Estamos en todos los detalles, asegura el gobierno. Bueno, si quieren podemos como comentar un poco qué suyace detrás de esta de esta tira, de este humor gráfico, a ver qué se les ocurre, qué creen, qué les genera, qué sienten, si lo han visto, si no lo han visto. ¿Hola? Sí. Buenos días para todos. Bueno, por lo que puedo ver acá, me toca muy decir que tengo que ser profesor de economía, así que la verdad es que me encanta esta parte. Creo que acá hay varias cuestiones. Primero, reírse de las mujeres, es como que, lo primero. Luego, el tema de que, como que las mujeres solo podemos hablar de short cleaning, tampones y dietas, no, las mujeres hablamos de muchas otras cosas. Hay varias que ni siquiera sabemos que, quién es short cleaning, por ejemplo. Además, esto de ser, bueno, que las mujeres no podemos ser directores de una empresa, o no podemos estar ocupando cargos de jerarquía, porque no tenemos la capacidad, o porque vamos a estar haciendo pavadas, o de alguna forma, que no tenemos la capacidad para ocupar esos lugares. Entonces, tiene, quizás, también tiene otras cosas que por ahí no se me están escapando a mí, y ustedes las están pensando. La verdad que es un muy buen disparador para, para entender cómo ve la sociedad, porque también habla de cómo ven otras mujeres, a las mujeres en lugares de poder, ya sea en el Estado, o en empresas, o en cualquier otra situación, cómo ve la sociedad en general, qué capacidad, o no, o cómo juzgan, qué es lo que podemos o no hacer las mujeres. Eso es lo que, lo que entiendo yo. Total, Sabrina, total, total. Creo que, que sí, ¿no? Como que además de que, bueno, el historietista es un varón, los que hablan son varones, también, ¿no? Y esta idea de ridiculización que vos estabas mencionando recién, que, bueno, cuando lo dábamos con Hachu en otra clase, esto decíamos, bueno, ¿por qué no podríamos hablar también de tampones y de George Clooney como si no? O sea, esta cuestión del estereotipo de género que también subyace en las lógicas laborales, como de lo que nosotros, de lo que los varones cis creen, que las mujeres tenemos que hablar y podemos hablar, ¿no? Exacto, burla y discriminación y un contenido simbólico de tanto. La economía feminista está totalmente oprimida y sujeta al capitalismo. Uy, bueno, interesante eso. Ahora vamos a seguir profundizando en eso, de lo que es, lo que replicaba Gonza del coso de YouTube, de la charla de YouTube. Bueno, es como decía Sabrina, digamos, hay una lógica en algún punto de estigmatización, un cierto estereotipo de lo que las mujeres hablamos o tenemos que hablar, que genera mucha presión, ¿no? Porque en definitiva no tenemos que ser como muy agudas o no haber presenciado muchas charlas de varones para ver de qué hablan, ¿no? Cuando se juntan a charlar como si aparecen grandes debates grandilocuentes o necesidad de transformar la realidad en muchos espacios políticos y de poder, ¿no? Bueno, ni hablar los empresarios. Bueno, además de lo que fueron agregando, acá en algún punto hay como una primera aproximación de lo que sería la economía feminista, que una de las, digamos, ejes es que ponen el énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género, ¿no? Lo que les comentaba hoy al principio. Como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía y de las diferentes posiciones tanto de varones y de las mujeres como agentes económicos y como sujetos de políticas económicas, como sujetos que van a recibir determinadas políticas económicas. Bueno, si bien como disciplina teórica la economía feminista surge a fines de 1980, como en ese periodo como corpus teórico de debate, debates que se fueron dando con las olas del feminismo surge en el siglo XIX que coincide con la primera ola del feminismo. En, digamos, en este periodo este tipo de mujeres, esta serie de mujeres lo que le debatían a los neoclásicos o a la teoría o a la economista clásica a Adam Smith es que todo bien con, digamos, los conceptos que planteaban pero no utilizaban, no mencionaban la visión sexual del trabajo como una de las variables importantes para esto de lo que mencionaban hoy, ¿no? Cómo hay trabajos que son visibles y que están remunerados y hay trabajos que no están remunerados. También estas mujeres le criticaban a la economía, a los economistas ortodoxos no otorgarle una categoría económica a las actividades domésticas ya en este periodo, ¿no? Ya con la profundización del debate y ya coincidiendo con la segunda ola del feminismo estas economistas feministas empiezan a debatir y problematizar ya lo que es el trabajo salariado y el trabajo doméstico como esta diferenciación. Bueno, como yo les anticipaba a la economía feminista a la teoría neoclásica que en algún punto puede pensarse como uno de los grandes referentes Adam Smith le critica la supuesta eficiencia y racional asignación de los recursos del mercado esta idea de que el mercado es la mano invisible que genera una homeostasis y autorregula todo y tiende al equilibrio bueno, eso digamos la historia a nivel global digamos determinadas crisis desde 1930 y la última de la superprime o sea, crisis digamos del mercado donde todo se desmadró de alguna manera da la pauta de que cuando se deja hacer cuando hay una cuando no hay una intervención estatal o no hay ciertas regulaciones a nivel global el mercado no tiende al equilibrio sino más bien a lo contrario tiende a la concentración de los recursos y a que sectores cada vez más ricos y a lo que se llama generalmente mercado como si fuese digamos un concepto abstracto donde en realidad hay sujetos económicos y políticos de mucho poder terminan enriqueciéndose mucho más bueno, eso es una de las de los puntos y críticas que le hace la economía feminista de la teoría neoclásica que compartiendo esta crítica con la 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 heterodoxia y bueno el marxismo también Marx le ha hecho estas mismas críticas otra de las críticas es la neutralidad de las categorías que es en un punto de lo que les comentaba recién esta idea de que existe el mercado como una categoría ahistórica no territorializada el trabajo fíjense que en general tanto en la economía en la sociología en la filosofía no sé las distintas disciplinas la importancia de historizar las categorías porque las categorías no son más ni menos que formas de nombrar la realidad entonces también hay que hay que ser un poco desconfiar un poco cuando los economistas generalmente hablan como en un lugar de saber como en una vara como un lugar como muy de en un pedestal hablan de ciertas categorías que poco hablan y poco nombran a las grandes mayorías de la población eso me parece como sumamente importante cuando incluso dentro de dentro de no sé de los regímenes de bienestar o la experiencia peronista o kirchnerista dentro de nuestra realidad argentina también sucede lo mismo la heterodoxia la economía heterodoxa ha hecho mucho en cuanto a a debatir ciertas categorías a repensar que es cierto que bueno se habla mucho de inclusión a mí la palabra inclusión no me gusta no me gusta pero esta idea de de integración y de crecimiento con integración desarrollo con integración bueno no existe un crecimiento no importa el producto bruto interno que genere un país si no hay una redistribución de la riqueza si eso no está redistribuido para determinados sectores entonces bueno también me parece que es importante el debate que ha dado la heterodoxia en este país pero bueno no es casual que también los grandes referentes de esta disciplina son varones y también no no terminan nominando a todos digamos pero bueno la idea es también esta noción crítica es constructiva la noción de crítica de la economía feminista como bueno los movimientos feministas en general después otro de los puntos y debates es el carácter androcéntrico de la economía en general que es un poco lo que que estamos observando no que se le se le contribuye al homo economicus las características que se consideran universales que es un poco lo que se venían debatiendo en todos estos encuentros así como sucede digo la economía no es una esfera escindida de la sociedad es algo que más allá del que hayan querido que sea algo distinto es parte de la sociedad y está hecho por actores económicos actores sociales y sucede algo bastante similar con esta idea de que el sujeto universal es este sujeto varón burgués heterosexual sano flaco de ingresos medios que no tiene ninguna discapacidad y en algún punto este homo economicus pasa a ser como el sujeto universal en el cual se piensan todas las políticas económicas y se piensa como el agente económico entonces problematizar esa figura esa categoría del homo económico nos permite a nosotros poder pensar que hay otros sujetos políticos para que reciban determinadas políticas económicas y otros agentes económicos que tengan capacidad de incidencia en la economía como vamos a ver ahora a continuación tienen alguna duda una intervención quieren agregar algo hay economistas y hay gente que sabe mucho de economía y también digamos la idea de lo que les genera como que también está bueno que aparezcan dudas para José te traslado ahí el comentario que está ahí compartiendo Gonza que dice Adri la horizontalidad del feminismo hace que se piense de una distribución muy diferente a los conceptos de dueñidad y empleado desde donde habla habitualmente el patriarcado y justamente lo que trae Adri es lo que tratamos de traer en todas las clases cuando vemos también lo vamos a ver en otra de las clases pero cuando damos las cuestiones vinculadas a la participación política como que el feminismo en realidad también tiene este componente de rompimiento del estatus quo de muchas maneras y es hablar desde un lugar distinto complementario no sexista porque no es que las mujeres pretenden ocupar en la economía este lugar que viene describiendo José sino justamente construir entornos sociales donde todos y todas participemos de manera más igualitaria y por otro lado lo que decía Sabri la profe de economía a veces resulta difícil dar clases de economía por eso por ejemplo esto del humor gráfico para que lo vayamos teniendo en cuenta para los talleres cuando armemos por ahí eso poner una pieza de humor gráfico un chiste un recorte de diario sirve muchísimo más como disparador que arrancar con algo teórico entonces como para que también veamos como a veces hablar de cosas teóricas con una imagen con una ilustración puede ser un canal de entrada por eso elegimos también esa pieza si totalmente de hecho también tenemos videos que si podemos vamos a ver que también que lo tengan como material para cuando hagan las capacitaciones y replicaciones de la ley me parece reinteresante lo que lo que copiaste Gonzalo de proyectos sujetados es que dice el liberalismo también tiene lugar para las mujeres en la medida que masculinicen la práctica dentro del mercado competencia potencia agresiva y jerarquización eso vamos a vamos a ir abordando ese tema medio hacia el final del encuentro porque es real también como muchas veces no importa quién ocupe el lugar sino cómo son las maneras en que se realizan esas prácticas más allá de que estén ocupadas por varones mujeres transexuales bueno sabemos que generalmente en estos lugares llega el sujeto económico que es el varón cis heterosexual bueno además de digamos de estas críticas que le realiza a la economía neoclásica en algún punto de la economía feminista que también la economía feminista tiene como ciertos debates hacia el interior no es como así como el feminismo no hay un feminismo hay como ciertos debates la postura que nosotras tomamos para realizar este cuadernillo era un punto de esta economía feminista más de izquierda ¿no? como esta idea de pensar de que hay que poner en el centro del debate la sostenibilidad de la vida que no que va más allá de solamente de pensarnos a a los seres humanos sino también de cómo vivimos y cómo y cómo queremos relacionarnos con el medio ambiente en el que vivimos lo que dicen las economías las economistas feministas es que bueno existe un conflicto estructural entre la acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida ¿no? y por sostenibilidad de la vida una de las preguntas que se hacen las economistas feministas es ¿cuál es la vida cuyo sostenimiento vamos a evaluar y qué se entiende por una vida digna de ser vivida? me parecen como preguntas bastante sustanciales y no sé que esto después si quieren en el cuadernillo está como más profundizado y después al marxismo que ahora no me recuerdo el nombre de una de las compañeras que intervino pero nombró algo un poco de esto ¿no? la noción de explotación digamos del marxismo Marx como el pensamiento marxista ha pensado la lógica de la explotación de la clase trabajadora pero solamente ha pensado todo lo que todo lo que es visible ¿no? la explotación dentro de lo que es las fábricas o los trabajos remunerados pero lo que dice Silvia Federici que es una filósofa economista italo-estadounidense es que todas las esferas de actividades centrales para la reproducción de nuestra vida como el trabajo doméstico la sexualidad y la procreación no fueron analizadas por el marxismo y no o sea de hecho no analizó la forma específica de explotación de las mujeres en la sociedad capitalista contemporánea solo contempló como sujeto explotado y también como potencial en tanto persona explotada también potencial sujeto revolucionario al trabajador de las fábricas al proveedor del pan al hombre que va y sale a la casa y sale de la casa y después vuelve con su salario sin contemplar que la otra cara de la explotación que es una condición necesaria y posible para que siga funcionando el capitalismo es el trabajo reproductivo que es lo que se denomina trabajo doméstico y no remunerado que está generalmente llevado a cabo por las mujeres o cuerpos feminizados explícate en dos minutos o yo te ayudo qué es el el marxismo el marxismo porque quizás no todos lo sepan y no es Grabois ahora con Echevere ¿no? porque marxismo sucio trapo rojo y hay como un montón de prejuicios también y quizás hay personas que no tienen por qué saber de qué se trata entonces aunque sea una breve explicación de qué plantea la teoría marxista dale vamos vamos a ir armándolo y bueno también quien quiera intervenir vamos bueno yo estoy de sociología dentro de la sociología Marx se da como uno de los teóricos más importantes dentro de la disciplina que en algún punto no es que fue sociólogo sino que bueno intervino en un montón de esferas del pensamiento desde la filosofía la teoría política y la economía en algún punto lo que él observó hace ya bastantes años es que la riqueza y la acumulación de la riqueza se da gracias a que hay determinadas personas que bueno ahora no es muy lícito hablar en esos conceptos porque la sociedad se ha ido complejizando ¿no? pero de que la burguesía o la gente que tenía las empresas tenía la capacidad de acumular capital acumular riquezas a costa de el trabajo o sea de la plusvalía de los trabajadores ¿no? como esta idea de que al estar trabajando en una fábrica y donde ya ha perdido cierta libertad o sea digamos estamos hablando de un periodo precapitalista o de un periodo donde estaba la lógica más artesanal no tan la lógica fordista o la lógica como del trabajo en la fábrica en el cual todo empieza a tener otro tipo de aceleración bueno en algún punto eso no sé Hachu si termino siendo clara o me cuesta un poco explicarlo vale ahí alguien lo comentó pero básicamente el marxismo como decía Jolo lo que plantea es que la sociedad está dividida en dos sectores los que tienen los medios de producción que tienen la torta que tienen o la tierra o la guita o son los dueños de los bancos o son los dueños de la fábrica y por el otro lado la mayoría de los seres mortales que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo y que nos vemos obligados a vender esa fuerza de trabajo para recibir un salario que nos permita la subsistencia ¿sí? y justamente lo que denuncia marx es decir bueno pero los trabajadores cuando laburan los y las trabajadoras cuando laburan en realidad reciben un salario mucho menor de la riqueza que producen y esa diferencia que se la queda el dueño de la fábrica de la tierra los medios de producción es lo que se llama no sé si lo han escuchado plusvalía que en realidad es parte de la riqueza que produce la clase trabajadora pero se la apropia a otro eso es como a burdamente lo que expresa el marxismo y obviamente ese sistema capitalista basado en esta distinción lo que hace es crear un estado instituciones leyes sistemas jurídicos que protegen a los poderosos eso es básicamente lo que ha planteado el marxismo justamente como comentaba Josefina lo que invisibilizó el marxismo es que por supuesto que existe la explotación de la clase trabajadora eso no lo niega la economía feminista pero si lo que agrega la economía feminista es que además de esto las mujeres tenemos otra carga que tiene que ver con sostener la reproducción de la familia ¿qué es la reproducción? quedan embarazadas tener los hijos cuidarlos cuidar las condiciones en las que habita esa familia proletaria esa familia trabajadora y lo que hace el marxismo en origen así como tampoco piensa porque el marxismo está analizando la Europa de 1800 no está pensando en qué nos pasaba a los latinoamericanos ni a los africanos está mirando otra realidad así como no mira qué sucedía en estos países tampoco miraba qué sucedía particularmente con las mujeres y era como si mujeres y varones tendríamos el mismo nivel de explotación en el sistema justamente la economía feminista dice sí es verdad hay sectores sociales donde hay varones mujeres que están explotados todos y todas pero las mujeres además tienen otro tipo de explotación y que está solo sustentada en una cuestión de género y eso las teorías tanto las teorías clásicas que hablan de la mano invisible y todos esos golazos que ya sabemos que no funcionan ni existen hasta el marxismo que es una teoría crítica han dejado de mirar lo que pasa con las mujeres que es lo que vamos a empezar a ver ahora con estos conceptos que va a ir recorriendo la José perfecto sí sí clarísimo no sé si quieren agregar algo más tienen una inquietud ven bien el el powerpoint ¿no? a ver si está bien esperen un segundito ahí está bueno y como como ahí explicaba bastante acto esta crítica que hace la economía feminista al marxismo en un punto y también digamos a la economía en general y a la sociedad en general de qué es lo que de cómo concibe la lógica del trabajo del trabajo doméstico que esto digo a mí creo que a todos en algún punto nos ha pasado de que es bastante reciente así como el feminismo nos vino como un poco a romper un poco la cabeza en bastantes aspectos y en bastantes lugares nos ha roto un poco la cabeza a las mujeres se nos hace muy difícil poder diferenciar sobre todo a las mujeres o los cuerpos feminizados que son madres diferenciar lo que es el cuidado el amor lo que se hace por elección lo que se hace por obligación todo digamos bueno ya sabemos sobre todo en cuarentena cómo esto se potencia ¿no? la idea de que no haya un espacio un espacio una fuera que diferencie esa lógica como que todo queda medio como ensimismado y todo como muy abigarrado en el mismo espacio entonces esta teórica feminista Silvia Federici popularizó una frase que se extendió mucho con el ni una menos y los pares internacionales de mujeres que quizás la han escuchado hablar que se llama eso que llaman amor es trabajo no pago eso que todo el tiempo nos hacen creer a las mujeres que es como nuestra capacidad con muchos estereotipos que abonan a esta lógica que las mujeres tenemos una capacidad innata de cuidar de amar de ser madres en la mayoría de las veces es trabajo no pago y por qué es trabajo no pago porque todo ese tiempo tan valioso como que que nos lleva digamos cuidar limpiar realizar ciertas tareas dentro del hogar nos nos ubican a las mujeres en desventaja y nos ubican a las mujeres en desventaja porque significa que es tiempo que no tenemos para hacer otras cosas ¿no? como tiempo para salir al mercado laboral en las mismas condiciones que los varones o sea tener el tiempo para tener un trabajo de horario completo o tener un trabajo bueno con una buena remuneración es un tiempo que también nos inhabilita a tener un tiempo libre ¿no? a tener que en algún punto esta idea que remarca las economistas feministas la sostenibilidad de la vida es bueno la idea es que tampoco seamos unas personas explotadas alienadas ojalá podríamos trabajar cada vez menos ¿no? pero primero tenemos que tener las mismas condiciones para después poder dar ese debate poder tener el derecho al tiempo libre al autocuidado al salir a hacer lo que tenemos ganas con amigas a disfrutar eso también es es muy importante ¿no? lo que es la administración del tiempo libre bueno y ahora vamos a empezar a explicar uno de los conceptos principales para pensar de la economía feminista que es la organización social del cuidado como en algún punto el nombre ya lo lo menciona digamos es como esta organización en la cual el cuidado las tareas del cuidado o de limpieza o que más o menos conocemos se distribuyen producen y reproducen entre distintas instituciones en en la sociedad ¿no? es un modo interrelacionado en que se produce y distribuye el cuidado es interrelacionado porque interactúan muchas instituciones hacia el interior de la sociedad o al menos cuatro que son las que menciona una economista que son las familias el estado el mercado y las organizaciones comunitarias sobre todo en quizás los sectores más vulnerables que me parece interesante como poder dar un debate hacia el interior de cómo se distribuye ¿no? porque lo que van a lo que va a decir esta economista feminista que van a generar las economistas feministas es que esta organización social del cuidado es injusta que se da de manera desigual y esto se da por dos razones primero hay una injusta distribución entre estas instituciones que deberían hacerse cargo de de la lógica del cuidado de las tareas del cuidado y que en definitiva más allá de que estemos frente a un estado que es un régimen de bienestar un estado que sea intervencionista y que esté presente generalmente sigue recayendo esas tareas sobre la institución familia sobre las familias sigue siendo como la gran institución que se lleva todo ese tiempo para realizar estas tareas y a su vez esa injusta distribución cuando nosotros ponemos el foco en la institución familia y vamos como sobre todo en las familias más tradicionales estamos hablando también esto también es algo que la familia no es como una institución hay muchos tipos de familias pero digo según estudios digamos cuando cuando hacemos foco en la distribución de las responsabilidades hacia el interior de los hogares vemos se verifica también una injusta distribución hacia el interior en el cual sobre todo en parejas heterosexuales eso recae sobre las sobre las mujeres las tareas del cuidado recae sobre las mujeres bueno en algún punto esta desigual distribución de las tareas del cuidado se da por lo que mencionábamos que es la división sexual del trabajo la naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar que está digamos muy relacionada a estos estereotipos de género a los recorridos históricos de los regímenes de bienestar que siguen poniendo en el centro al hogar como quien detenta el cuidado y algo que me parece sumamente importante que es también los estratos socioeconómicos de los hogares porque si estamos diciendo de que esta injusta distribución de la lógica del cuidado más allá de varones y mujeres se da depende de los estratos socioeconómicos estamos diciendo de que va a haber una diferenciación entre los distintos tipos de familias y el tiempo que le otorguen a las lógicas del cuidado bueno y acá para explicar un poco esto sobre las horas en las tareas domésticas utilizamos unos gráficos que uno es del INDEC del 2013 hay otros un poquito más actualizados a ver si los puedo agrandar un poquito díganme si llegan a ver bien acá vayamos participando viendo el cuadro viendo el gráfico a ver qué ven qué qué vemos en estos gráficos en el gráfico uno qué vemos esas líneas verdes y esa línea verde y esa línea azul celeste vamos 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 bueno vamos a ver que estamos hablando de la tasa de participación en las tareas domésticas hay una hay un círculo que casi que se completa por entero que es un círculo casi cerrado que es un círculo verde que corresponde a las horas no esto es esto le hicieron una pregunta tanto a mujeres como a varones y el del 100% de las mujeres el 88,90% respondió que se hace cargo de las tareas domésticas esto es en Argentina y cuando le preguntaron a los varones vemos que es el 57,90% esto no esto quiero también introducir algo porque me parece sumamente importante otro de los debates que hace la economía feminista es que las categorías varón mujer no terminan de contemplar la singularidad de la realidad ¿no? porque se pierde mucho en esas categorías tanto como en la edad bueno la edad pero ahí se puede afinar mucho como funciona la edad al estrato socioeconómico todas estas variables la variable varón mujer nos puede decir algo pero también o sea perdemos un montón de todo lo que fuimos debatiendo o se fue debatiendo tanto con Gonza como con Marica de que hay sujetos que son también grandes mayorías donde no están mencionadas en estas realidades o como quería hacer esa salvedad pero digo en este régimen en binario ¿no? las mujeres el 88,90% de las mujeres dijeron si yo me hago cargo de las tareas domésticas los varones 57,90% bueno uno dice bueno hay una diferencia pero en algún punto un poquito más de la mitad se hace cargo cuando vamos al gráfico 2 y se le pregunta a esos varones a esas mujeres que sí que efectivamente se hacen cargo de las tareas domésticas ¿cuántas horas en promedio diarias le otorgan a esas tareas del cuidado? nos damos cuenta de que ese 57,90% de los varones en promedio le asignan 3,4 horas o sea 3 horas 4 horas diarias a las tareas del cuidado cuando cuando en las mujeres se verifica más del doble o sea se verifica 6,4% o sea en promedio estamos hablando de todas las mujeres que se dedican a tareas del hogar ¿no? y ahora yendo a la tabla de al lado que esto es lo que le decía que me parece interesante para pensar cuando introducimos las variables socioeconómicas y los estratos económicos de la sociedad vemos que esto esta diferenciación esta injusta distribución se potencia aún más en determinados sectores pero ojo no se potencia en los distintos géneros sino que solamente en un género determinado ahora vamos a ir bien a eso bueno la tabla 1 dice tiempo diario promedio destinado a trabajo doméstico y de cuidado total de aglomerados urbanos en Argentina 2013 ¿qué vemos? ¿qué vemos arriba donde dice hombres? vemos que si no abajo no hay como una flecha donde dice quintil de ingreso poblacional que es bueno es la manera en que se divide desde la de los sectores más pobres el 20% de la Argentina más pobre al 20% más rico ¿no? como si esa línea amarilla que tira naranja es donde se distribuyen los distintos estratos socioeconómicos de más pobre a más rico del país ¿no? ¿qué es lo que vemos en los hombres? ¿qué es lo que sucede en la en la columna de la izquierda donde están los los varones? ¿qué es lo que sucede y cómo cómo va evolucionando? se sostiene básicamente en cambio el de las mujeres no bajan las horas de cuidado exacto en promedio pareciera que el estrato socioeconómico al que pertenece el varón no va a influir en las horas que se le asignan al cuidado ¿no? y en cambio como decía Jime cuando cuando vemos que lo que sucede en las mujeres vemos que hay una brecha significativa desde el quintil poblacional más pobre al quintil poblacional más rico de las mujeres vemos que las mujeres más ricas que posiblemente puedan acceder a que otras mujeres también cuiden de sus hijos sus hijas o le lavan la ropa ocupan 3 horas promedio pero cuando nos acercamos al quintil poblacional más pobre eso se acentúa a 8 horas diarias ¿no? como ¿qué podemos activar ahí ver? como ¿qué pensamos? no sé ¿qué escenarios se nos vienen a la cabeza? quizás son muy personales también o sea puede ser algo que nos pasa a nosotres o algo a un familiar como ¿qué mujeres se imaginan en cada uno de esos quintiles poblacionales y qué hombres ¿no? pensemos también como ejercicio cuando las mujeres tienen la posibilidad de liberarse de algunas responsabilidades de reproducción o de actividades domésticas quienes ocupan ese lugar quienes son frecuentemente las empleadas domésticas o perdón las empleadas de servicio en los domicilios las personas que cuidan adultos mayores niñeros o niñeras digamos en general como decían ahí son mujeres ¿no? que también son los trabajos más precarizados de la economía ¿no? los sueldos más bajos bueno esto que es histórico hay muchas cosas que se tocan con ya las propias las abuelas y de Guillermina también ¿no? pero son usualmente otras mujeres también con el tema de cuidadores y cuidadoras domiciliarios que de hecho en la universidad existió un programa de formación para cuidadores y cuidadoras domiciliarios y vimos que también muchas mujeres trans ¿no? se dedican a las tareas de cuidados de adultos y adultas mayores pero sí son tareas que es como que están muy asociadas con con lo femenino hay un videito que no lo tenemos acá pero se lo vamos a pasar en los recursos que es de la serie Friends no sé si la conocen yo no la vi pero es una serie muy conocida y usamos siempre un videito que es muy simpático en donde están buscando una niñera y están como hay una pareja de la serie que está buscando una niñera para su chiquito y aparece un niñero ¿no? con un currículum buenísimo sensible responsable bueno y era digamos todo ese fragmento de la serie gira en torno a los prejuicios de bueno tiene que ser gay ¿no? o sea un varón trabajando de niñero y que digan que le gustan los bebés y que le gustan cambiar pañales y que sea sensible y se emocione con los bebés tiene que ser gay digamos como que algo tenía que estar mal ¿no? porque como que supuestamente hay algo natural que nos hace a la mujer esto del instinto maternal ¿no? como si estas cuestiones las tendríamos de manera inmanente como que nuestro ser o pedófilo dice claro ¿no? también un varón no, sí, pero esto de los prejuicios un varón que que le gusten los niños que le gusta estar con niños como que no es normal algo está mal o es gay o algo quiere hacer con esos niños ¿no? como hay toda una una carga al respecto está bueno también esa ese comentario entonces bueno pensar cuando hay sectores de la población de mujeres que se libera de responsabilidades domésticas ¿quiénes ocupan esos lugares? y en qué condiciones los hacen y si eso no está en todo caso reforzando una estructura de desigualdad en la división de las tareas reproductivas ¿no? Totalmente y ahí voy leyendo los comentarios les pido disculpas pero bueno no estoy tampoco tan acostumbrada a esta dinámica a veces es medio difícil como ir siguiendo los comentarios pero me parecen todos bastante atinados en relación esto que seguramente gran parte del 57% de los varones dice que ayuda a su mujer en las tareas domésticas ¿no? esta idea de ayuda ¿no? porque también quizás tú sabes bien cómo es este concepto pero esta idea de que la mujer también es la que tiene la agenda ¿no? como que eso también ocupa tiempo en nuestra cabeza el hacerse cargo de las tareas y que el varón dentro de la pareja o no sé o un hermano o digamos hay un montón de escenas familiares que se nos presentan en la cual la mujer tiene que decirle al varón lo que tiene que hacer como si no fuese parte de la institución familia que eligieron ¿no? como es algo que es muy naturalizado lo mismo exacto ahí las chicas dicen lo de la carga mental que también alguien decía bueno si esto del hombre ayuda ¿no? este y bueno Andrea siempre cuenta que Mica se enojaba mucho porque decía claro yo cuando vivía con ustedes me obligaban a tener detenida la cama y a mis hermanos no le exigen lo mismo entonces que están criando hijos machistas y sacaba pedo Andrea y a mí me gusta mucho esa anécdota porque también encarna de cómo Mica traía ¿no? ese feminismo y esa esa observación feminista en cuestiones tan chiquitas y tan cotidianas como era la convivencia con con sus hermanos pero esto de la carga mental y del concepto de ayuda ¿no? este y hace poco un amigo me decía yo soy un hombre de construido porque yo trapeo mi casa vive solo trapeo me cocino no, no sos un hombre de construido sos un hombre funcional que querés que te coma los piojos en tu casa hermano o sea que te mueras de inanición y sí más vale no es que sos un hombre de construido por cocinarte y limpiarte la casa donde vivís pero está esta idea ¿no? como de ayuda de asistencia y además esto de la carga mental ¿no? de las mujeres diseñando las mujeres no podemos ser jefas en una empresa no podemos ser jefas de un partido político porque no nos da la capacidad mental para organizar semejante estructura ahora organizamos grupos familiares con tareas escolares con tareas de cuidado con tareas de limpieza digo la capacidad de sobrellevar y ordenar desde que hay adentro de la heladera hasta cuál es el taller que tienen esta tarde los gurises en la escuela hasta si tengo que acompañar un familiar a hacer un trámite o hacerse un estudio porque no lo puedo hacer solo ¿no? esto de la carga mental también se vincula al derecho al goce al derecho al tiempo ocioso al derecho a la dispersión que termina pareciendo una cuestión de privilegio ¿no? hay otro ejercicio que se lo vamos a pasar también que nosotros lo hacemos en los talleres que es con un reloj un reloj redondito en donde con distintos colores se invita a las personas usualmente estas dinámicas sirven mucho cuando hay equipos mixtos digamos cuando no se trabaja solo con mujeres en donde le invitamos a las personas a que pinten con distintos colores cuál es el tiempo que utilizan para actividades laborales cuál es el tiempo que utilizan para cuestiones de organización cuidado y demás de su hogar y cuál es el tiempo que utilizan para cuestiones de recreación autocuidado y claro la mayoría de las mujeres tienen pintado ahí con verde una media horita de una clase de de zumba que hacen o 15 minutos que utilizan para maquillarse o ¿no? terrible digamos y es muy gráfico y son dinámicas que son muy visibles porque hasta los colores te lo muestran ¿no? después le vamos a ir pasando esos esos pequeños recursos para que lo piensen en los talleres pero es esto de la carga mental no es menor no es menor porque también por supuesto que nos impide tener más tiempo para desarrollar nuestra creatividad para poder disfrutar para poder conectarnos con cuestiones vinculadas al goce desde la sexualidad hasta bueno qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre hasta si queremos estudiar otra cosa ¿no? es importante que vayamos incorporando también esto no solamente ver la restricción sino también la restricción al goce ¿sí? la restricción al goce y además y además hay una cuestión social que seguramente esto lo vamos a ir viendo también pero la culpa lo traía Belén la clase pasada la culpa que se le genera a veces a las mamás sobre todo de niños y niñas pequeños de tomarse un tiempito para ellas como la sociedad observa que la mujer le quite entre comillas tiempo a ese niño niña pequeño para hacer algo que le dé satisfacción a ella misma ¿no? es egoísta es mala madre digo todas las cargas de prejuicio y los estereotipos que se empiezan a enroscar con estas cosas digo esto también es hablar de economía feminista ¿no? poder vincular con estas cuestiones de lo micro a lo macro ¿no? entonces bueno la cuestión de los estereotipos por supuesto se refuerzan con estas cuestiones ¿no? entonces también esto que traía Josefina de cómo se entrampan y cómo se vinculan bueno hasta qué punto es amor y hasta qué punto es una imposición que además siento culpa si no la reproduzco ¿no? Sí sí totalmente voy a leer algunos de los comentarios como para Ale dice fui niñera siendo ya trans cuando tenía 17 años y fue muy fuerte los comentarios que recibían mis empleadores que por suerte me enteré mucho después llevar todas las dinámicas organizativas en la cabeza dice Valentina la ayuda es asimetría no así la cooperación Ivana Mónica ¿dónde están cada una de las cosas de la casa? Agustina dice estos temas son diarios con otras mujeres como es el cuidado del exiges el tiempo ocioso el comercial ese bueno lo vamos a a ver ahora lo voy a copiar para tenerlo no lo había visto pero bueno si las publicidades también viste intentan como mostrar cierta deconstrucción y terminan reafirmando un montón de estereotipos muchas veces ¿no? total total sí es la verdad que es bastante complejo y es bastante difícil digamos yo creo también pasa mucho en las lógicas familiares que también hay un video que les vamos a mandar lo que pasa si han tenido hermanas hermanos que muchas veces se hace muy difícil en esta lógica de pensar más allá de lo binario que muchas veces uno dice bueno yo me quedo o sea termina el almuerzo familiar y me quedo en la mesa y no pienso levantar un plato hasta que uno de mis hermanos no levante un plato ¿no? y de repente te encontrás de que solamente tu mamá va a levantar platos y tenés que generar un lazo solidario porque si no tu mamá se queda sola y sos vos y una otra hermana otra familiar mujer levantando esos platos ¿no? como es algo ahí Julieta dice soy hermana mayor y mis padres me impusieron el cuidado de mi hermana y hermanos en mi adolescencia desde cocinar hacer tareas compartir con ella y ellos mi tiempo libre dar lugar al disfrute goce y la creatividad poder salir de la rutina y el automatismo sí se vuelve se vuelve mucho más difícil y yo creo que también que en digamos en la cuarentena en esta pandemia donde se vuelve como mucho más difuso poder establecer límites entre lo que es ya las tareas del cuidado depende de la realidad de cada uno pero el trabajo todo se vuelve mucho más difuso yo en un principio de la cuarentena tenía como la expectativa como la esperanza que bueno ahora es que tanto varones y mujeres se tienen que quedar en el hogar por ahí se da una lógica en el cual se pueda redistribuir más las tareas ¿no? quizás soy muy optimista no sé cómo se dan esas realidades pero bueno fue en un momento algo que pensé y dije bueno ahora digamos se vuelve mucho más importante y se puede revalorizar esta tarea hay que ver cómo se da bueno retomo el powerpoint acá está lo que les comentaba un poco en el principio así como está el iceberg esto lo encontré también en internet preparando con Hach y Sabri el powerpoint así como hay algo que es el iceberg de la violencia donde hay cosas que son mucho más visibles también dentro de lo que es la dinámica de la economía hay conceptos que se ven y que son mucho más visibles y que generalmente son como decíamos en algún punto nominados por estos economistas ¿no? que salen a la televisión salen a la radio en los medios de comunicación y hablan del dólar como el tema principal hablan de la deuda de el estado de las clases trabajadoras de las grandes empresas del mercado financiero pero en algún punto todo eso es posible en tanto existe algo que subyace bajo de la capa de hielo que son todos los trabajos de los hogares que es lo que estabas mencionando que es la reproducción planchar la ropa del marido vestir a las niñas disposición sexual y afectiva ¿no? eso también me parece sumamente importante como esta idea de que bueno el hombre llega al hogar y la mujer tiene que tener una disposición de no estar cansada porque supuestamente estuvo todo el día en su casa haciendo vaya a saber que no bueno la verdad que también es merecedora de recibir todo ese afecto o sea después de estar todo el día en su casa haciendo todas estas tareas ¿no? bueno lavar cocinar cuidado de los mayores cuidado de enfermos bueno la economía la economía feminista lo que plantea es que estas instituciones que se hacen cargo del cuidado no pensarlo como lo que sería el cuadro que está a la izquierda ¿no? no es una idea de o un rombo o un triángulo en el cual hay un vínculo unilateral entre las instituciones donde el Estado se relaciona con el mercado los hogares y en los hogares con las organizaciones comunitarias quizás con el Estado la idea es pensar una red es pensar la lógica de red que esto bueno también sería algo muy ideal pero creo que digamos dentro de lo que es Argentina más allá de las dificultades en las cuales nos encontramos hay una una idea y una voluntad digamos fue el año pasado a principios de este año pero ya estoy como muy perdida pero que se creó la mesa de cuidado en el cual hay muchos ministerios que se plantean poder tener una interrelación con las familias en algún punto lo que plantea esta red o lo que trata de mostrar esta red es que haya ya no haya un centro o un lugar o una institución que sea la familia que sea a cargo del Estado y que sea a cargo del cuidado y no que sea el Estado el que ayude o el mercado el que ayude sino que se descentre esa institución que haya como una lógica más de red e interrelación en esta que creo que esto no quedó en claro bueno en este movimiento de descentrar y lo que propone la economía feminista es en un punto desprivatizar las lógicas del cuidado es decir que no solamente las familias de sectores más ricos puedan tener acceso las mujeres de esos sectores más ricos puedan tener acceso a tener más tiempo libre o a poder diferenciar más esas prácticas que el Estado pueda intervenir y que todas las mujeres tengan la capacidad de poder diferenciar y que se reconozca ese trabajo no remunerado y a su vez también de feminizar que es un punto de lo que decía Chuyo como ¿por qué las lógicas del cuidado están solamente como pensadas que las tienen que hacer las mujeres? digamos hay que revalorizarlo porque es algo que es importante digamos justamente el trabajo reproductivo es lo que digamos genera en algún punto digamos estamos educando en algún punto generando afectos pero hay que desfeminizarlo hay que decirle a los varones cis o ellos se tienen que dar cuenta o sea el encuentro anterior cuando se hablaban de nuevas masculinidades de que se den un poco cuenta de que es importante esto también ¿no? que reconozcan la cuestión de privilegio que tienen pero a su vez también de que es importante que no sé pongo un ejemplo ¿no? que su hija o hijo reciba afecto de los padres que haya un padre más afectivo que no sea solamente el que se ocupa de las cosas y no pueda dar afecto ¿no? bueno y ahora quería mostrarles en función la dirección nacional de género del ministerio de economía que ahora con la asunción de bueno de Guzmán en el ministerio de economía asume una dirección o sea se creó una dirección general dirección nacional de de género en la cual se hacen estudios para pensar justamente esto ¿no? son el grupo de lo que eran las economistas feministas que hay un blog que se llama economía feminista que bueno que ahora están dentro del ministerio y ellos lo que hicieron fue mostrar cómo en el producto interno bruto que ahí está esto lo que es lo que es el producto interno bruto que es un indicador económico que refleja la evolución de un país y esto nos permite no sea un país cotejar cuánto ha crecido en un año en relación a otro país y es como una variable importante pero bueno sabemos que si no se introducen otras variables puede haber un país que tenga un montón de crecimiento pero que no haya redistribución de la economía de las riquezas bueno entonces permite realizar comparaciones con otros y entender las dinámicas de crecimiento y desarrollo económico una de las formas de leer este indicador es en relación a su composición digamos cuáles son los sectores que componen el producto interno bruto en el caso de Argentina los sectores que aportan mayor digamos riquezas al producto interno bruto es la industria y el comercio es la industria un 15,7% estos son datos del cuarto cuatrimestre del 2019 y el comercio 15,5% lo que hicieron estas economistas feministas es agregar las tareas del cuidado al aporte que las tareas del cuidado dan al producto interno bruto y mostraron y mostraron que cuando se compara y cuando se lo ubica en relación a la industria del comercio aporta casi un 16% digo, ¿no? o sea trabajo no remunerado trabajo que no está reconocido le otorga este digamos este porcentaje al producto interno bruto entonces vaya que importante bueno y acá hay un un gráfico que muestra la participación sectorial sobre el producto interno bruto en periodo prepandemia y en contexto de pandemia y vemos que la industria del comercio que son esos que digamos que esos sectores esas ramas que aportan grandes digamos un montón al producto interno bruto en el contexto de pandemia bajan sabemos igual podemos como atisbar cuáles son las razones pero a diferencia de lo que sucede en estos dos en estas dos ramas las tareas del cuidado se encienden aumentan como fíjense en este contexto cómo se recrudece la lógica del cuidado más allá de lo que son lo que dicen los sectores considerados claves dentro de la dinámica productiva bueno y eso digamos sería lo que sería la organización social del cuidado la distribución de las tareas del cuidado después dentro de la economía feminista vamos a abordar ahora que yo voy a dar un poco explicación de lo que es la brecha salarial también sabri iba a agregar algo no sé si de las tareas del cuidado no sé si querés agregarlo ahora sabri o o doy brecha salarial y después dale jose dale dale después yo agrego si hace falta dale genial bueno y voy a explicar lo que es brecha salarial y después sabría explicar suelo pegajoso techo de cristal y feminización de la pobreza bueno dentro de lo que es estereotipos de género en algún punto ya lo hemos estado abordando a lo largo de estos encuentros estos estereotipos de género que son digamos las roles las tareas los deportes a realizar las carreras a estudiar las actividades que se pueden realizar tanto varones como mujeres terminan abonando a la profundización de esta división social y sexual del trabajo acá en el costado tengo una imagen que encontré en cuarentena en la calle creo que es un manual el manual de la mujer se llamaba es de la época del 80 no estaba del año específico que el título es cuando la madre trabaja fuera de la casa creo que ahora ha habido un montón de transformaciones y cambios los estereotipos no están tan marcados pero aún siguen operando como muchas veces dentro de de lo que podemos pensar que somos una sociedad más libre con capacidad de elegir hay cuestiones que siguen estando muy presentes estos estereotipos de género no sé presenté estos como recortes de este manual que me parecía muy interesante me genera entre bronca risa rabia había uno que era sobre cuando la madre trabaja fuera del hogar que es lo que lo que se tiene que hacer como la mujer va a trabajar fuera del hogar que ahora bueno igual puede ser algo como medio viejo y después el rol de la mujer en la participación política dice era como la mujer no debe exagerar con sus opiniones políticas la mujer nunca debe olvidar que es mujer una cuestión esencialista espantosa un horror era verdad el manual este José lo encontró tirado en la calle y José estábamos preparando la clase y volvió indignada a leernos el manual que había encontrado y es real no es un chiste parece un chiste pero no lo es no 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 es un horror pero bueno no como también eso horroroso y espantoso es constitutivo de la sociedad y está bastante presente eso de bueno la mujer nunca debe olvidar que es mujer es un horror la verdad es que me pregunté quién redactó este manual y a mí se me hace que es un varón pero bueno no sé un varón cis en esa época hay que ver quizás también puede haber sido una mujer cuando las discusiones se vuelven acaloradas y la mujer tiene la misión de moderadora en la mesa como la de no levantar mucho el tono de voz de que ella no puede dar una discusión política muy acalorada sino que se tiene que quedar un poquito como ahí como medio princesita no un horror un horror realmente porque esto no sé imagino que lo habrá leído mi mamá no sé me parece un horror y bueno y esto lo vamos a ver después perdón que te interrumpa Jó pero cuando veamos también la cuestión de derechos políticos no también bueno si la mujer es demente en sus ideas y las manifiesta de manera sostenida es loca es yegua es insoportable es histérica le falta le falta atención sexual por decirlo de manera más elegante ¿no? digo todas estas palabras que escuchamos de manera permanente incluso a veces hasta en los medios de comunicación es psiquiátrica ¿no? entonces no la real mujer digamos tiene que ser mesurada tranquila carita dulce y hasta el marketing político después opera de estas maneras ¿no? de digamos de claro la mujer más sumisa conciliadora que nunca se enoja que siempre está predispuesta digo por eso estas cuestiones también acerebradas sin opinión sí es que sí claro ¿no? o con una opinión que alguien dijo bueno si no te gustan mis principios tengo otros bueno una cosa medio así ¿no? como que puedo ir más o menos ajustando el relato como para ir para el lado donde la corriente lleva la discusión y no sí Leila tomá la palabra abrí el micrófono nomás bueno un poco para contar esto de la mujer en la política yo tengo la experiencia de que mi mamá fue un militante desde que nació desde los 18 años cuando todavía no se podía votar cuando las mujeres todavía no podían votar y todo esto que dicen ustedes esta mesura de las mujeres por ahí se esperaba justamente cuando se se trabajaba en política se esperaba que la mujer no no este no hablara y las mujeres justamente en una ciudad tan chica como era en ese momento San José donde yo vivo ahora pasaba totalmente al contrario si las mujeres eran las últimas que le dieran la palabra pero cuando era el momento de armar las listas las mujeres que podían llegar a estar eran las mujeres que por ejemplo habían accedido a un título universitario una cuestión muy discriminativa en el sentido de que bueno vos si servís para militar servís para estar haciendo la gestión del día del niño servís para organizar pero vamos a poner a esta mujer que es abogada que es doctora es decir en una ciudad chica yo creo que se ha replicado en muchas ciudades o en la mayoría de las ciudades y este tema de la mujer a la política al contrario por ahí yo siempre digo que mi experiencia con el patearcado y con el tema de la feminización fue muy diferente porque justamente al ser una mujer militante en mi familia era totalmente al revés mi madre salía militar y mi padre se quedaba cuidando de nosotros y la distribución de las tareas y todo era muy equitativa así que bueno esto de que ustedes traen en este manual obviamente que espanta porque era una cuestión que estaba escrito pero que también se llevaba adelante a la práctica es decir no se habla de todavía tenemos el tabú las mujeres de hablar de las mujeres que han desaparecido de los 30.000 desaparecidos que no son desaparecidos sino también desaparecidas y bueno y estas cuestiones de los mensajes y de los metamensajes que en esa época en el 80 eran bastante llevados adelante como pasa ahora también nosotros tenemos compañeras que tenemos que decirle ya pasa esto hay que participar y también se hace muy muy este duro para participar ellas porque justamente en esta distribución de las tareas domésticas bueno si tengo tiempo voy y el tiempo nunca tienen porque bueno porque hay una cuestión de que los chicos de que el marido de que si viene mi marido tengo que tener la comida preparada y todas esas cosas nada más bien después hay una clase que vamos a dar particularmente violencia política entonces vamos a dejarlo para entonces pero está buenísimo lo que van trayendo y bueno y también vamos a estar discutiendo de estas cosas pero los dirigentes son usualmente dirigentes varones y entrados en años y las voces de las juventudes de la disidencia de las mujeres que rompen lógicas corporativas nepotistas molestan molestan entonces es como que hay una política del pedido de permiso permanente para hacer todo y bueno la política es agencia y los procesos transformadores en la política tienen que ver con el coraje y con las ganas de romper el feminismo les garpa pero debemos escupar claro entonces bueno también por eso la cuestión del feminismo tiene que ver con la irrupción de lógicas nuevas y puede haber compañeros que propicien mucho estas lógicas como puede haber compañeras que sean totalmente funcionales a una distribución del poder que no contribuye a la transformación social porque no es una cuestión de genitalidad de esto la conciencia social no es una cuestión de genitalidad lo que sí yo siempre tengo una frase vieron que yo soy perón feminilla cristiana narco peronista una cosa así no nos reímos con la jose cuando los prejuicios sobre el feminismo pero bueno y yo vengo mucho de la formación religiosa y hay una frase que una vez dijo el Papa Francisco que a mí me gusta mucho que dice necesitamos pastores con olor a oveja y bueno la política necesita también dirigentes con olor a juventud a mujeres a disidencia a unidad básica a merendero a indígena ¿no? porque bueno todas estas lo vamos a ver también con la cuestión del feminismo decolonial pero es donde se intersectan ¿no? bueno esto de la idea de clase social de color de piel estereotipo físico género se cruzan se reproducen hasta el día de hoy ¿no? entonces hay muchas cuestiones de posicionamiento tienen que ver incluso en los ámbitos de laburo ¿no? bueno sí soy una mujer trans y laburo de niñera soy un varón y laburo de niñero digo hay muchas cuestiones que tienen que ver en lo personal incluso con la toma de coraje ¿no? para romper estereotipos pero tenemos por suerte unas clases para ir viéndolo sí yo quería agregar algo en función de lo que decía Lelia recién de de esto que le sucedía a tu mamá de que bueno para participar en política tenía que ser una persona instruida o haber pasado por la universidad me hace ocurrir de lo que lo que comentaba Aixa el miércoles pasado o el sábado no recuerdo bien que ella tenía que decir las cosas que hacía ¿no? la acreditación tanto de las mujeres de las trans de las disidencias de los todo el tiempo tenemos que estar acreditando qué hacemos qué somos que eso claro y a veces no se les cuestiona nada y son con hecho decimos son como un horror impresentables y nosotras tenemos que estar todo el tiempo como haciendo un esfuerzo para poder llegar a bueno eso lo voy a explicar seguramente Sabri con la idea del techo de cristal ¿no? pero la verdad que es como muy me da mucha bronca yo creo que en realidad son excusas ah bueno no pero vos no tenés ningún título no pero vos no porque no sé gritás mucho vos no no hablás muy lindo como para no sé en realidad me parece que son excusas para decirte que no nos dicen que no a todas las que tenemos título y las que no tenemos título también pasa por ahí digamos yo entiendo y yo me hago cargo de todos los privilegios que tengo y también entiendo digamos que una tiene más privilegios que otras pero la verdad es que nos dicen que no también a todas con cualquier excusa porque el tema es eso es usar o utilizar todo lo que se les ocurra como excusa para decirte que no y excluirte exacto por eso lo importante que Marica la otra vez lo decía que me pareció como muy interesante creo que fue el sábado pasado como de que no importa el lugar en el que estemos o la institución o el lugar que ocupemos siempre que haya una persona en la cual podamos como generar un lazo ahí va a haber una transformación ¿no? una mirada como frente a un comentario siempre va a haber dentro de las instituciones o de los lugares este tipo tanto de varones como mujeres que tienen esta lógica entonces la importancia es como poder generar un lazo en lo cual se rompa esa lógica más competitiva o de ningunear o de desprestigiar de desprestigio digamos no sé si quieren agregar algo más a ver el hombre tiene derecho a ser jefe exigente o despotista y si la mujer lo hace es una loca totalmente bueno y ahora voy a pasar a explicar lo que es la brecha salarial que la brecha salarial es bueno cuando tanto varones y mujeres realizan tareas o sea realizan trabajos si bien realizan trabajos que pueden ser los mismos la remuneración que se les da por realizar ese tipo de tareas es distinta ¿no? y esto genera una brecha del salario de la remuneración diferenciada en función al género la brecha salarial se puede como desglosar se puede pensar con dos componentes por un lado está la segregación horizontal que opera a contribuir en esta en esta brecha y también la segregación vertical la segregación horizontal refiere a en algún punto a esta inserción laboral diferenciada que está muy digamos arraigada a los estereotipos de género ¿no? como la mujer tiene la capacidad de cuidar el varón es fuerte puede salir de hacer determinados tipos de trabajo en en este gráfico que es del primer trimestre del 2018 se muestra la inserción ocupacional de las mujeres según la rama de actividad y si observamos a ver qué ven dentro del gráfico digamos del gráfico de torta cuáles son los segmentos las ramas donde hay mayor inserción ocupacional de mujeres claramente todo lo que tenga que ver con cuidados servicios comunitarios sociales y personales exacto exacto vemos que tanto hogares con servicio doméstico como servicios comunitarios y sociales ocupan más del 50% del total de las ramas de actividad y cuando observamos el salario promedio en esa rama de actividad vemos que en los donde se gana más las mujeres no ocupamos esos lugares digamos esos espacios esos serían a un punto lo que es la seriación horizontal digamos que hay inserciones en los cuales las mujeres está como más naturalizado que puedan participar en esos trabajos y justo en esos lugares se gana menos básicamente y después está lo que es la asegregación vertical que es cuando las mujeres pueden acceder a esos lugares ya sea de mayor o menor remuneración o sea cuando acceden a un trabajo hay un factor que opera en los distintos niveles jerárquicos que es como esto bueno lo que decía recién Jimena que era bueno vos no podés hacer esto tanto el tiempo como bueno la verdad es que vos sea cual sea tu profesión tu capacidad vos no vas a poder hacer esto este amedrentamiento estos estereotipos de género que todo el tiempo están como intentando desmoralizarnos ¿no? como que es bueno las mujeres llegan a determinados lugares de poder y después se les hace mucho más difícil llegar a ciertos lugares de jerarquía dentro de ese trabajo eso sería la asegregación vertical ahí tenemos un gráfico que dice el ingreso medio por hora de varones y mujeres y ahí vemos cómo se verifica en donde sería como la población económicamente activa ¿no? como más de 30 a 65 ponele que los varones el ingreso medio es 120 y las mujeres 87,52 ¿no? como quizás en los mismos trabajos la remuneración es distinta y acá quería mostrarles estas imágenes que son de una campaña de una revista EL que quizás lo vieron en redes sociales siguen circulando bastante que es una campaña se llama More Woman que a ver vamos a tomarlo con pinzas ¿no? es una revista como que bueno le puedo hacer un montón de críticas ¿no? como cuáles son las mujeres que llegan y un montón de otras cosas pero me parece interesante porque lo que intentaron hacer ellas es bueno en las mujeres que ocupan lugares de poder ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos el photoshop y se borran todos esos varones? ¿cómo quedan las mujeres ¿no? como muy solas imagínense ya la cara de esa mujer como me da una pena como digo no por favor encima estar sola de estar escuchando una farta de pelotudeces ¿cómo llegamos las mujeres o las disidencias a esos espacios ¿no? esta también miren si se borran a todos los estoy hablando de grandes cis heterosexuales digamos miren lo que sucede quedamos muy muy solas las mujeres acá se abre y que querés sí no sé si alguien quiere aportar algo más bueno yo saludo nuevamente y arranqué media complicada sin internet el clima me alteró la organización familiar así que bueno vamos a ver qué sale este no yo por mi parte ir sumando algunas cositas todo lo que desarrolló José y y en estas imágenes en realidad bueno también era ver si nos sentimos identificadas en función de todo lo que han venido desarrollando mis compañeras digamos ahí arriba esa pista de carrera llena de obstáculos digo creo que son imágenes bastante representativas de de todo lo que se quiere trabajar hoy si bien también hago una crítica a esa imagen porque cuestiono que realmente salgamos todos desde el mismo punto de largada creo que creo que este varios metros más atrás además de los obstáculos que se nos presentan pero bueno esa esa idea de un un carril totalmente despejado y otro con muchísimos obstáculos abajo que dice encuentran la diferencia respecto al teletrabajo como la pandemia ha profundizado todas estas cuestiones y bueno la otra imagen este de que están en la otra punta también hace un poco referencia a eso ¿no? las tareas domésticas el trabajo las tareas de cuidado y bueno y esto que que traía José de de la campaña esto y eso que llaman amor es trabajo no pago también es ha podido visibilizar este bueno todas estas cuestiones muy naturalizadas y ligadas a las cuestiones estereotipadas de los roles y funciones que debemos cumplir así que bueno en este sentido por ahí agregar a lo que a lo que desarrollaba José de brecha salarial digamos vimos que el trabajo tiene esos dos componentes el remunerado y el no remunerado y por ahí cuando hablamos de brecha salarial este digo como poder transmitir cuando a ustedes les toque estar frente a los talleres digamos yo lo lo puedo entender y me parece sencillo de transmitir que como se toma eso digamos en la cuando se habla de brechas de brechas salariales esa diferencia que bueno que traía José pero de poder medir la media digamos de lo que ganan los varones en determinados periodos y la media de lo que ganan ganamos las mujeres en ese mismo periodo entonces pensando por un ratito nada más esta nuestra sociedad de manera binaria si pensamos una sociedad dividida en varones y mujeres y sacamos la media de lo que ganan los varones en un año supongamos digamos para dar un ejemplo que esa media nos da 10.000 pesos cuando calculamos la media de lo que ganamos las mujeres en un año nos da alrededor de 7.000 pesos si esto implica que las mujeres trabajamos cerca de 4 meses gratis al año digo como para poder dimensionarlo este a mí me esto bueno yo lo saco de este dato surge de un informe de la nueva dirección de economía igualdad y género del palacio de hacienda que está a cargo de mercedes alessandro es un informe de este año pero digo como poder entender que esto graficarlo en que las mujeres trabajamos cuatro o más meses gratis al año porque se establece un promedio de un 29% respecto a la brecha salarial que implica eso que el ingreso de los varones en general sea un 29% más alto y también lo que dice este informe que esta brecha aumenta hasta un 35% cuando se considera la situación de trabajadoras en condiciones de informalidad sin los aportes previsionales y demás entonces digo seguramente hay mujeres que ganan más que varones también hay mujeres que ganan mucho más que otras mujeres también hay varones que ganan mucho más que otros varones pero la idea es no pensar en situaciones particulares porque por ahí estos comentarios salen en las charlas en los talleres pero bueno hay mujeres que ganan mucho más sí no desconocemos eso pero en realidad es no pensar en las situaciones particulares sino poder visibilizar que esto tiene que ver con que la mayoría de las mujeres ganan ganamos menos que la mayoría de los varones y es en esa brecha salarial donde se produce la desigualdad bueno que se visibiliza en todo esto que desarrollan de la gran cantidad de horas que trabajamos gratis y los componentes de esta brecha salarial para aportar a lo que traían las compañeras es que bueno por ejemplo que hasta algunos años o hoy mismo pasa que muchas mujeres en situación de violencia no se les permite trabajar fuera digamos salir al ámbito de lo público a trabajar hoy en día nos encontramos con muchas mujeres que todavía relatan estas situaciones de que no las dejan trabajar fuera de lo doméstico pues este es el rol que deben cumplir bueno mujeres que no podíamos acceder a la universidad por diferentes motivos por lo tanto no podíamos tener profesiones remuneradas hasta tiempos no tan no hace mucho tiempo atrás siempre nos subestimaron respecto a nuestra capacidad para ejercer algunos trabajos desde el machismo siempre se nos consideró como inferiores intelectualmente no poder acceder a esos trabajos considerados masculinos la mayoría de los trabajos precarizados y de jornadas retringidas como decía José son ocupados por mujeres despidos o no contrataciones por embarazo o por tener a cargo niños, niñas personas mayores o con discapacidad y esto pasa y hemos escuchado que en entrevistas laborales se nos pregunta si tenemos hijos qué pasa cuando se enfermen quién los va a cuidar preguntas que no se le hacen a los varones en esos ámbitos o directamente dan por sentado que por tener determinada edad en cualquier momento quedamos embarazada y bueno eso les trae ciertas complicaciones a los empleadores digamos bueno la gran cantidad de mujeres que no están registradas y por eso no tienen los beneficios correspondientes por lo tanto eso implica también no obtener una jubilación o lograr una jubilación básica también digo a futuro pensar cuál va a ser esas posibilidades económicas de las mujeres cuando no transitan por ciertos espacios laborales un ejemplo que está bueno también es el tema del presentismo esto impacta mucho más también en las mujeres quienes perdemos quizás ese beneficio porque también somos quienes faltamos por tener a cargo esas tareas de cuidado y demás entonces también ahí hay un punto más que nos juega en contra y bueno esto de tomar trabajos con menor carga horaria por la gran carga horaria de las tareas domésticas y de cuidado entonces bueno digamos pensar cómo la desigualdad se fundamenta en estos trabajos prohibidos trabajos precarizados informales de media jornada despidos por embarazo por cuidado de niños niñas personas ancianas o con discapacidad perdón jubilaciones bajas etcétera de ciencias sociales respecto a las tareas de cuidado ella dice que todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos personas a quien cuidar niños niñas niñas personas adultas personas con discapacidad y es un poco lo que decía Sophie digamos en nuestras sociedades se resuelven esas tareas de cuidado en general en América Latina digamos se caracteriza porque ese cuidado está en la esfera de lo privado de la familia pero es importante y lo dijo Sophie pero lo remarco que miremos quien adentro de la familia se hace cargo de estas tareas porque no es una no es que la familia de manera conjunta o distribuyendo las tareas de manera equitativa se resuelven sino que recae siempre en las mujeres CEPAL define las tareas de cuidado todo esto después se lo podemos compartir dice que son todas aquellas actividades que son indispensables para que las personas puedan alimentarse educarse estar sanas y vivir en un hábito propicio para el desarrollo de su vida abarca por lo tanto el cuidado material que implica un trabajo el cuidado económico que implica un costo y el cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo y yo a esto le agrego lo que lo que veníamos hablando de la carga mental digamos esa gestión del cuidado coordinar turnos controles médicos dieta balanceada ropa adecuada días y horarios de actividades físicas recreativas etcétera etcétera que hasta nos cuesta poder transmitir todo lo que tenemos en la cabeza continuamente pensando en las cuestiones de cuidado y la organización familiar este bueno sumar también a esto de las cargas algunos datos antes de de la crisis de todo esto de la pandemia del COVID en los países de América Latina las mujeres destinamos hay un estudio digamos la OIT marca esto a las tareas de cuidados y actividad doméstica entre 22 y 42 horas semanales esto es casi una jornada laboral completa de acuerdo como les decía lo que define la OIT y además esto varía según las condiciones donde habita esa familia que es también lo que desarrollaba recién Sofi y Hachu respecto a que depende a dónde está ubicado ese hogar cómo está compuesto cuántas personas que requieran cuidado y demás varía esas 22 o 42 horas que se le destinan pero lo que no varía en ningún momento es quién se hace cargo de sobrellevar y sostener esta carga horaria ¿sí? Entonces esto es preguntarnos con esta carga horaria de trabajo no remunerado qué tiempo nos queda para trabajos formales para estudiar para capacitarnos para especializarnos si es muy difícil por una cuestión muy sencilla de que el día tiene 24 horas y que si nosotras le dedicamos 4, 5, 6 horas al día o más a veces de acuerdo a la realidad familiar a las tareas domésticas qué tiempo podemos dedicar a participar del mercado de trabajo a descansar a hacer actividades de otro tipo que nos puedan convocar desde las aspiraciones personales digamos bueno otro punto es pensar y que seguramente lo han escuchado el techo de cristal que se llama así a la imposibilidad de poder ascender a cargos jerárquicos ¿sí? este techo de cristal lo podemos pensar como una serie de barreras invisibles que impiden que las mujeres podamos ascender a puestos jerárquicos y de decisiones cuando buscamos las causas volvemos otra vez a esa asimétrica distribución del trabajo doméstico las tareas de cuidado y otra vez volvemos a pensar ese poco tiempo que nos queda para quizás especializar no actualizar no poder estudiar o destinar un poco de energía a eso que quizás nos interesa pero no nos queda tiempo en este sentido el techo de cristal está íntimamente ligado a lo que es el piso pegajoso también que hace referencia al hecho de que las mujeres solemos quedar estancadas en los puestos de trabajo menos calificados este tipo de empleo suele ser de baja calidad part time informales con salarios bajos ¿sí? y es esta es la única posibilidad para muchas mujeres quizás de poder conciliar las tareas domésticas y de cuidado con un trabajo remunerado en el espacio de lo público para tener un ingreso por más escaso que sea pero tener un ingreso seguro y bueno y ahí la idea es pensar también cómo las mujeres nos atraviesan la triple jornada laboral que bueno que en esto que venimos desarrollando quedan evidenciadas las tareas domésticas y de cuidado que aún no han sido distribuidas equitativamente al interior de la familia y las jornadas laborales remuneradas fuera del hogar a esto le sumamos las tareas solidarias que también son somos las mujeres en gran mayoría las que sostenemos en época de crisis merenderos cooperadoras tebingo matebingo colectas y demás ¿sí? entonces bueno esto era así sencillo y como les decía estoy como un poquito complicada para extender un poco más pero no se ha hecho si vos querés continuar ahí por la otra filmina la que estaba la de ONU no sé dónde está que también me pareció antes me parece esa que bueno dice ¿no? como una propuesta laboral no sé si alcanzan a leer que se solicita trabajadora requisito que cuida personas mayores y personas enfermas que acompañe a los niños niñas en las clases virtuales que haga labores de limpieza mantenimiento del hogar que se encargue de cocinar y lavar y demás disponibilidad 24 7 los 365 días del año remuneración económica cero pesos este bueno también me pareció y como decían las chicas al principio son imágenes que pueden resultar a la hora de llevar adelante el taller disparadoras para el debate y para creo que es muy gráfico este de todo lo que nos toca este como carga a las mujeres y bueno poder pensarlo y debatir en ese sentido achu si querés seguir vos yo cualquier cosa sigo aportando esto dale gracias sabri si sumando a lo que decía sabri estos dos conceptos que son como de los más extendidos quizás dentro de las militancias feministas no pero es esta idea de un techo de cristal y un suelo pegajoso y hablamos de techo de cristal porque no existe una normativa como si lo existió durante mucho tiempo y en algunos casos sigue existiendo todavía hay grandes clubes deportivos grandes clubes de pertenencia social donde las mujeres estamos exceptuadas digamos explícitamente de la posibilidad de participación instituciones que incluso en la provincia de Entre Ríos han sido históricamente muy importantes y lugares de mucha visibilidad social como los clubes sociales como el hipódromo como los clubes del recreo en donde las mujeres no podíamos participar digamos explícitamente teníamos cercenada la capacidad de participación así como durante mucho tiempo tuvimos cercenadas las posibilidades de participación política y así un montón de cuestiones más ahora bien el techo de cristal lo que refiere es que aunque hoy no existan dispositivos formales normativas leyes ordenanzas que nos prohíban acceder a determinados lugares de hecho eso ocurre no existen normativas ni ordenamientos jurídicos e institucionales que nos prohíban acceder a algún lugar pero de hecho no accedemos y yo siempre doy algunos ejemplos que me parecen muy muy claros porque son espacios en donde la cuestión de género más o menos desde hace un tiempo se habla o son espacios institucionales en donde hay otras cuestiones resueltas por una cuestión de clase social por una cuestión de capital simbólico y sin embargo el techo de cristal opera de la misma manera por ejemplo el sistema universitario nacional argentino al cual amamos defendemos nos hace sentir orgullosos y orgullosas ahora bien el sistema interuniversitario nacional el famoso SIN nuclea a 65 universidades públicas a lo largo y a lo ancho de nuestro país universidades públicas nacionales y provinciales dentro de las cuales también está nuestra querida universidad autónoma de Entre Ríos por lo tanto hay 65 autoridades de estas universidades ¿no? a principios del siglo XX estos datos lo tienen todo en el powerpoint y también hago un paréntesis seca y algunos gráficos que se ven bastante mal gran parte de eso es mi responsabilidad y pido disculpas pero van a tener el powerpoint para verlo en el aula cuando arranca el siglo XX el 1900 los títulos habilitantes perdón los títulos universitarios otorgados a mujeres no alcanzaban el 1% de quienes se recibían en la universidad ¿no? esto fue poco a poco cambiando con la sanción de la gratuidad y el ingreso masivo de sectores populares a universidad más o menos en la década del 50 estamos hablando de un 30% de participación universitaria femenina la mayoría de las mujeres en esta época sobre todo estudiaban carreras vinculados a cuestiones de cuidado ¿no? docencia enfermería ya hacia la década del 60-70 estamos hablando de una participación de más del 40% y cuando se hizo el censo universitario en 1994 y fue la sanción de la ley de educación superior que rige hasta el día de hoy estamos hablando de más de un 50% casi un 60% de población estudiantil femenina en las universidades públicas argentinas y más o menos lo mismo sucede respecto a la participación de docentes ¿no? excepto la Universidad Tecnológica Nacional que es una universidad particularmente masculinizada ¿no? porque sabemos que todo lo que tiene que ver con ciencias duras ciencias exactas ingenierías física son carreras que también están como usualmente vinculadas no estereotipadas con lo masculino por lo tanto en la Universidad Tecnológica Nacional que tiene bueno en la misma provincia Entre Ríos tenemos tres sedes y hay varios decanatos a lo largo y a lo ancho de la Argentina es la universidad más masculinizada pero el resto de las universidades más o menos hablamos de un porcentaje de población estudiantil y docente de un 60% ¿no? sin embargo la participación de las mujeres en las estructuras de gobierno de las universidades que como sabrán nuestras universidades públicas son universidades democráticas es decir los distintos claustros que componen la universidad estudiantes docentes trabajadores trabajadoras hay un micrófono abierto ahí de la Jo ¿Jo querías decir algo? no es que no es que no y esa estructura se va haciendo cada vez más angular para las mujeres y nuestra participación es mucho menor lo vemos en los órganos de co-gobierno ¿no? en los consejos directivos en los consejos superiores pero sobre todo en los equipos de gestión de 65 universidades públicas en Argentina ¿saben cuántas rectoras mujeres hay? tienen un número cuatro casi cinco cinco de 65 ¿existe una normativa entre las universidades dentro del Consejo Interuniversitario Nacional Argentino que nos diga que las mujeres no podemos ser rectoras? no no existe sin embargo no ocurre y esto no se ve solo en el ámbito universitario que digo dentro de todo se supone que el ámbito universitario argentino es un bastante progresista digamos sino que en otros espacios también de poder ¿no? por ejemplo ni hablar la justicia por eso cuando se habla de reforma judicial también está bueno que incorporemos una mirada desde la perspectiva de género no solamente porque como el caso Micaela el reciente y dramático caso de Abigail nos demuestran intervenciones de la justicia que no responden a una perspectiva de género sino porque también incluso las mujeres no accedemos a los espacios dentro del sistema judicial entonces vamos a ver una altísima participación de las mujeres en como cargos de secretarias asesoras administrativas dentro del sistema judicial pero mientras más importantes son los cargos institucionales dentro del sistema judicial nacional y los sistemas provinciales menor es nuestra participación la foto de la corte suprema de justicia actual es una foto de la forma en la que se distribuye la participación de las mujeres en el sistema judicial y lo podemos ver en las gerencias de las empresas en el sistema político y por eso han aparecido que lo vamos a ver más adelante pero todas estas disposiciones o políticas que se llaman de discriminación positiva o acción positiva que tienen que ver con garantizar por normativa una participación un poco más ecuánime que son acciones que se necesitan en tanto y en cuanto haya privilegios sostenidos ¿no? ¿por qué es necesario por ejemplo que en los municipios que en las universidades haya cupos para población trans haya cupos o becas de estímulo para población indígena para población afrolatina porque de hecho esas poblaciones no acceden y no solo por una cuestión de recursos económicos sino por un montón de cuestiones que están vinculadas del capital simbólico ¿no? y justamente esto va en desmedro de la idea de meritocracia que a veces dentro de las mujeres también aparece no, bueno la mujer que se opone a una visión feminista ¿no? no, bueno yo soy mujer y la verdad que yo me pude recibir yo pude estudiar en la universidad o yo pude alcanzar tal espacio de lugar o tal cuestión bueno, sí sos una en un montón la mayoría de las mujeres no acceden o lo tienen que hacer triplicando como nos explicaba Sabri el esfuerzo ¿no? entonces cuando nosotros a veces vemos estos discursos meritocráticos no, bueno pero hay un pibe en la villa que se recibió de médico porque quería sí, pero hay en la villa la mayoría de los gurises les cuesta 500 veces más que a un pibe de sectores medios poder acceder al derecho a la educación poder acceder al derecho a la salud ¿no? entonces y con el tema de las mujeres a veces también vemos algunos discursos que operan en el sentido meritocrático ¿no? la idea es que existan pisos de igualdad y que esos pisos no sean pegajosos como lo explicaba Sabri ¿no? que hay un montón de estructuras que nos tiran para abajo hay algunas imágenes de ahí del techo cristal pero esta idea de invisibilidad no existen normativas reales digamos normativas vigentes estructuras institucionales burocráticas normativas jurídicas que nos impidan acceder a esos lugares pero de hecho ocurre y si alcanzamos romper en algún punto ese techo de cristal lo hacemos triplicando cuatriplicando triplicando el esfuerzo que haría un varón para acceder al mismo lugar ¿no? esto de que decía José del derecho a la mediocridad bueno las mujeres no tenemos para nada derecho a la mediocridad ¿no? hagamos lo que hagamos y ni hablar ni hablar de estos techos para las disidencias ¿no? ni hablar digamos si además nos escapamos del binarismo y bueno que es un poco lo que nos traía también Marica y Gonza en su momento no me acuerdo el término que usaba Marica que estaba muy bueno pero esto de bueno el rompimiento de las barreras que impiden a las poblaciones trans acceder a espacio no tiene que ver con uy bueno puse en una oficina pública una secretaria trans ¿no? esas personas están pudiendo insertarse dentro de los espacios en donde se discuten presupuestos en donde se el tokenismo gracias Patricia el tokenismo no no me acuerdo el término este ¿no? el tokenismo si se exista exacto ¿no? entonces esas personas están pudiendo introducir su perspectiva a la definición de políticas públicas de programas de gestión en los presupuestos y también esta clase queridas compañeras compañeres compañeres que están en la gestión pública en sus municipios tiene que ver con que alguno de estos principios de la economía feminista lo empecemos a volcar en los presupuestos municipales y en los presupuestos de los organismos provinciales e incluso en nuestra propia universidad ¿cómo podemos contribuir a una lectura presupuestaria en perspectiva de género? no tiene que ver con poner cinco pesos más para que se haga una charla más de género tiene que ver con que esto sea una una mirada transversal ¿no? y por supuesto que cuando vemos brecha salarial cuando vemos que hay una distribución totalmente estereotipada e inequitativa de las cargas de tareas de cuidado cuando vemos que hay techo de cristal cuando vemos que hay suelo pegajoso cuando vemos que en principio hay un principio básico dentro de la organización sindical que es igual retribución por igual tarea bueno eso no nos pasa a las mujeres ni en Argentina ni en América Latina ni en el mundo pero sobre todo en nuestros países que lo vamos a ver en la clase del sábado que viene cuando veamos un poco de estos conceptos de la teoría feminista de colonial que son muy importantes para entender nuestra realidad vamos a ver que particularmente en nuestros países que tienen tanta carga estructural de inequidad estas cuestiones se refuerzan por eso en América Latina se habla de feminización de la pobreza Marika compartía en el chat del YouTube este grado veamos el mapa de la pobreza hoy en nuestro país que estamos en una situación económica muy muy complicada el rostro de la pobreza en nuestro país hoy es muy joven es niño niña adolescente y mujer esto niega que haya hombres adultos que también viven bajo la línea de pobreza o que viven en emergencia no no se trata de justamente el feminismo no invalida otras formas de opresión no invalida ni desconoce la injusticia estructural de nuestras sociedades lo que sí pone la atención es que además a las mujeres y a las disidencias se nos suman otras estructuras de peso y por qué hablamos de feminización de la pobreza y justamente no es un término que hayan inventado las feminillas es un término que lo ha acuñado la CEPAL que lo ha acuñado la ONU que lo ha acuñado el Banco Interamericano de Desarrollo e incluso el Fondo Monetario Internacional no estamos hablando de las organizaciones más progresistas de este planeta y sin embargo han reconocido esto de la feminización de la pobreza ¿qué quiere decir? que entre los gruesos poblacionales estructuralmente más excluidos las mujeres nos encontramos de manera sobre representada en esas bases ¿cómo se explica la feminización de la pobreza? y bueno con todos estos elementos y estos conceptos que estuvimos viendo el día de hoy en nuestro continente el rostro de la pobreza es un rostro joven porque somos un continente joven pero también es el rostro de las mujeres cuando quienes hacemos trabajo territorial vamos al barrio o vivimos en vemos en nuestro barrio nuestra comunidad el rostro de la mujer jefa de hogar con todos los gurises tratando de sostener la olla por eso también muchas cuestiones de supervivencia comunitaria tiene que ver con la organización de las mujeres y en los momentos más críticos de la economía argentina la solidaridad y la idea de cuidado comunitario de los y las hijas ha hecho sobrevivir a cientos la imagen del 2001 era la imagen de las mujeres de los barrios organizando la olla popular el trueque para darle de comer a la gurizada es la imagen de todos los merenderos y comedores de quienes militamos son las mujeres solteras a cargo de hijos que muchas veces con un nivel de solidaridad extrema que no tenemos muchas mujeres de clases más medias se hacen cargo de la crianza de hijos e hijas que no son biológicas que no son propios y sin embargo se responsabilizan de ese cuidado y esta organización colectiva del feminismo popular me parece que tiene mucho para enseñarnos ojalá esa solidaridad de las compañeras que están en territorio resolviendo estas cuestiones se tradujera en nuestras universidades en nuestros municipios en nuestros partidos políticos el feminismo popular tiene mucho para enseñarnos de esta solidaridad de esta sororidad en el trabajo entre mujeres y entre disidencias porque está clarísimo que no se pregunta de qué lugar viene a quién responde qué intereses tiene se garantiza los derechos más básicos y esenciales la alimentación de la unizada y en nuestro continente además que no es el caso argentino porque somos uno de los países a nivel regional con menor tasa de población rural en general América Latina a diferencia de lo que se puede pensar porque la mayoría de nuestras economías son economías agroexportadoras dependientes a pesar de ser estos países graneros o verdulerías o fruterías del mundo o carnicerías del mundo nuestra población es significativamente menor en términos de población rural que el resto del mundo hay un proceso de economía también agroexportadora que lo vamos a ver con las cuestiones del feminismo decolonial pero es importante también que podamos pensar que la perspectiva de género tiene que ver con esto ha concentrado riquezas ha concentrado tierras y ha concentrado población fuera del campo y las mujeres campesinas las mujeres indígenas están en un 90% nuestro continente por debajo de las líneas de pobreza por eso los procesos políticos que nuestro continente han tratado de revertir esta cuestión han encontrado resistencias que han rayado lo violento por momentos entonces es importante que también vayamos incorporando esta mirada ¿cuál es la realidad en la provincia de Entre Ríos de las mujeres que viven en las juntas de gobierno que viven en los entornos rurales ¿perciben un salario por el trabajo que hacen en el campo acompañando a su pareja? digo es muy importante que tengamos en cuenta esto en Entre Ríos en estas últimas semanas hay un tema político muy álgido que tiene que ver con la familia Echeverre y todo esto ¿no? familia que sabemos que ha tenido situaciones de este explotación laboral y demás una realidad muy presente en la ruralidad de nuestra provincia cada tantos meses aparece la nota de en algún campo se allanó se encontraron personas indocumentadas explotadas desde hace décadas bueno ¿qué pasa además con las mujeres en esos entornos? ¿qué pasa con las cosechas de arándanos de nuestra provincia? cuando se contratan grupos familiares enteros ¿quiénes perciben el salario del grupo familiar? estas cuestiones son medulares para ir pensando también qué territorio queremos ir construyendo y por supuesto que toca intereses también ¿no? este por eso es importante que también sepamos que muchas veces poner sobre la mesa estas cuestiones socavan las bases de sustentación de estructuras que hay que modificar y que no vamos a caer tan simpáticos y simpáticas cuando lo propongamos y lo sostengamos pero bueno esa es la agencia política también y un poco ese es el desafío que en algún punto también conlleva la ley Nicaela a mí hay de estas cosas que también es una forma de tenerla presente a Nica en esta diplomatura pero Nica como militante territorial una de las cuestiones que visibilizó era que muchas compañeras no tenían ningún grado de autonomía económica y que eso les imposibilitaba la capacidad de salir de la situación de violencia doméstica en la que se encontraban entonces ella organizó la Feria de la Mujer Emprendedora de hecho a la segunda de las fechas no llegó porque se la estaba buscando digo esta capacidad de desde las militancias desde los lugares donde estemos pensar dispositivos para acompañar a las mujeres muchos y muchas de ustedes trabajan en áreas de género en vuestros municipios y sabemos que más allá de una intervención institucional jurídica que contenga a la mujer o que la exima del riesgo de la violencia doméstica durante un tiempo ¿cuáles son las herramientas de autonomía económica con la que esa mujer cuenta a la hora de salir de la institución en donde estuvo contenido un tiempo? ¿existen dispositivos? ¿no existen? ¿existen presupuestos para esos? ¿no existen? hoy en el chat temprano cuando arrancamos a pensar en qué era la economía feminista una compañera decía la cuestión de la economía de la menstruación o no me acuerdo bien cómo lo enunció ¿qué pasa con los apósitos higiénicos para nosotras? algo que es del orden de lo biológico que nos acompaña durante toda nuestra vida reproductiva por lo menos durante 30 años mes a mes y realmente son productos muy caros y hay mujeres que no tienen el dinero para acceder a esos apósitos higiénicos no los tienen y dependen muchas veces del varón que las violenta para acceder a una toallita higiénica en nuestras salas sanitarias municipales ¿hay apósitos higiénicos para repartir de manera gratuita? ¿o estamos obligando a la mujer que no tiene recursos a que se ponga un trapo y un pedazo de algodón? porque es así ¿eh? hay en los hospitales públicos provinciales apósitos higiénicos para las mujeres cuando menstruan que lo hacen lo hacemos 30 años de nuestra vida todos los meses soy muy mala para la cuenta pero saquemos la cuenta digo estas cuestiones tan concretísimas también tienen que ver con la economía feminista y con una mirada desde el Estado y desde la política pública y desde la política local en las escuelas totalmente ¿no? ni hablar bueno además métodos anticonceptivos información un montón de otras cuestiones más pero algo tan básico y tan imprescindible porque no podés elegir cuándo vas a menstruar ¿no? digo esto de también yo tengo 32 años y soy de la época en donde iba a la despensa a comprar la toallita higiénica y me acuerdo que el almacenero me lo envolvía en papel de diario y me iba con un paquete así abajo del brazo envuelto en papel de diario porque era como una ofensa estar indispuesta ¿no? para el resto de la sociedad cuando en la primera de las clases de esta diplomatura hablábamos sobre el rompimiento del espacio público y el espacio privado tiene que ver con esto con que hay cuestiones que hay que hacer las públicas para dar una respuesta humana ¿no? bueno papel higiénico un montón de cuestiones que hay que ir pensando en clave de cuánto le puede resolver la vida inmediata a una mujer estas cuestiones ¿no? no sé Sabri si querés agregar algo respecto a esto o también que levanten los micrófonos y puedan comentarnos de cómo está me pasó que me mandaron una vez a comprar y saltó alguien cómo te van a mandar a comprar toallitas si sos varón y cómo una mujer va a ir a comprar una caja de preservativos también ¿no? digo entre los prejuicios y los estereotipos y y no hablar en comunidades chicas como las nuestras en nuestra provincia en la ciudad donde hay lugares donde hay dos, tres farmacias ¿no? estas cuestiones son importantes pero me gustaría que puedan opinar que puedan dar ejemplos que quizás en algún municipio o en algún organismo de quienes formamos parte de la diplomatura están trabajando en algún sentido que nos puedan comentar Agustina lo que decís a mí me pasó de una manera muy fuerte yo veo una familia clase media que en algún momento estuvo bien acomodada y iba a una escuela primaria pública y una vez saliendo estaríamos caminando viste que vas caminando para tu casa con el grupito que caminan por los mismos caminos y una compañera me dijo que estaba indispuesta tendríamos 11 o 12 años y que ella nunca había tenido una toallita de las compradas que usaba toallitas que recortaban en sus casas y que se ponía una bolsita de nylon abajo yo creo que eso me cambió la manera de ver el mundo creo que de ahí llegué a la sociología sin escalas y realmente hoy día como vos decís nadie piensa en esto en estas cosas que parecen detalles pero imaginate es como pensar que bueno la cantidad de niños que no tienen pañales descartables pero en esto resulta aún para mí que venía de un mundo tan cómodo fue un flash angustiante ¿no? realmente angustiante no me lo olvido nunca más en Gualeguaychú con un grupo de compañeras tenemos un espacio que se llama Estrellitas del Norte lo pueden buscar en las redes y había un caso de 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 una pareja de ella viviendo situaciones de de violencia doméstica de de mucho control de hecho su pareja por momentos no la dejaba ir al merendero porque había de otros varones bueno toda una situación muy complicada y en un momento esta compañera digamos comenta ¿no? pero ni siquiera con un grado total de conciencia de la de la de la de la gravedad dice no porque me indispuse y le pedía no sé no me acuerdo del nombre cacho que necesitaba comprarme toallitas y él me dijo para colmo que no trabajaste tengo que comprar las toallitas y en realidad también ella no trabajaba porque él no la dejaba salir de su casa ¿no? entonces la situación de esa mujer de no poder ir al kiosco comprarse un paquete de toallitas estando menstruando ¿no? entonces bueno y ni hablar de totalmente los procesos inflacionarios devaluatorios y demás golpean el acceso a la canasta de productos básicos ¿no? entonces estas cuestiones son importantes que las vayamos esto que vos traías a ver si tengo Laura ¿no? de ir rompiendo un poco también la mirada sobre el propio mundo que lo que nos golpea más allá de que sabemos que la cuestión de la violencia de género no tiene clase social ¿no? porque cuando vemos en los gráficos del powerpoint cuando lo tengan cargado en el aula lo van a ver el techo de cristal el suelo pegajoso opera a escala con ICET a escala sistema universitario a escala superior tribunal de justicia ¿no? o sea la cuestión de género nos atraviesa a todas a todos y a todes en todas las clases sociales pero por supuesto que se vuelve especialmente violento cuando se cruza con otras violencias cuando se cruza con la violencia económica la estructura desigual de un país en donde el 60% casi de nuestra población queridos compañeros compañeros compañeras está en una situación de pobreza en nuestro país el 54% de los gurises menores de edad gurises y gurisas está en una situación de pobreza eso nos tiene que interpelar nos tiene que doler no podemos naturalizarlo ¿no? entonces digo estas cuestiones son las que nos tienen que también ir interpelando ¿no? y cuando nosotros trabajemos ustedes trabajen con sus compañeros con sus compañeros en la aplicación de la ley Micaela hay que buscar estos estas empatías por eso después en las últimas clases vamos a ver algunos recursos para hacer talleres talleres virtuales talleres presenciales dinámicas pero buscar después pueden aprenderse de memoria o no que es la feminización de la pobreza dos puntos o pueden aprenderse techo de cristal es dos puntos pero si no me interpeló en mi forma de comprensión de la realidad como vos Laura digamos decís esto me interpeló para siempre y me puso unos anteojos que antes no tenía para mediar la realidad eso es lo que tenemos que buscar cuando aplicamos la ley Micaela no que el juez o la jueza o el intendente o la concejala vaya y diga no, sí muy lindo la ley Micaela dice tal cosa porque no sirve no sirve si no tiene un espíritu transformador si no tiene un espíritu crítico constructivo no sirve eso es lo que tenemos que buscar la interpelación y la conciencia sobre las estructuras de desigualdad que hay que transformar que nos tiene que doler aunque no las vivamos en primera persona eso también es vocación política cuando yo decido tomar como propio el dolor que no me es propio que es colectivo que es comunitario y una cosa más sin querer invadir el espacio de charlas yo trabajé muchos años 15 años en ONG de la provincia de Buenos Aires y una de las últimas años que estuve acompañé sin tener herramientas personales para poder acompañar porque me angustiaba muchísimo a alguna de las mujeres con problemas de género con violencia de género en su casa y me acuerdo que charlando con una de ellas ella tenía una pareja nueva y la había llevado a vivir a su casa y otra vez por segunda vez era una pareja que otra vez tenía violencia por razones de género y entonces yo le digo ¿por qué lo trajiste a vivir a tu casa? desde mi perspectiva ¿no? perdónenme pero pelotuda ¿no? y casi que ingenua después de haber estado tanto tiempo mateando barrio y la chica me dijo porque necesito que nos debe comer a todos porque no puedo tener un novio afuera de casa porque yo tengo tres hijos más otra vez otra vez quedé quebrada gracias Laura hola Agustina buena buena hola ¿cómo estás? simplemente un aporte sencillo y simple es la primera vez que escucho de la temática de la economía feminista y la verdad me hizo una apertura pero fabulosa de la cabeza me hizo ver la realidad de otra forma la verdad que me hizo un clic pero rotundo así que bueno Agustina fue fabuloso y veo ahora de otra forma y haciendo una reflexión que la puse en el chat que lo vi en mi madre con todo lo que ustedes estuvieron comentando que siempre estuvo en el patriarcado diríamos de mi padre que nunca quería que salga a trabajar y hoy a los 62 años peleando por buscar una jubilación para tener su obra social bueno viste que es ahora con un nuevo tributo bueno etcétera etcétera es el aporte que quiero hacer y agradecer más que nada ¡Vamos! ¡Vamos! No, nos pone contentos esas evoluciones más vale pero también cuando Marica y el Gonza hablaban el otro día sobre masculinidades y demás también pensar la carga ¿no? porque que simboliza para el varón la cuestión del sostenimiento económico de esto de la potencia la potencia sexual la potencia económica la potencia laboral ¿no? muchos casos de violencia doméstica se originan en un consumo problemático cuando el varón que era sostén de familia queda desocupado es un varón que no sabía qué hacer en la casa que no tenía un vínculo emocional con sus hijos e hijas que digamos se encuentra vaciado de aquel elemento que lo ordenaba ¿no? para quienes hemos en algún momento nuestra vida afrontado el tema del desempleo realmente es muy angustiante estar sin trabajo muy angustiante pero para un varón jefe de familia que ha tenido este rol ¿no? de proveer de todo aquello que necesita quedarse sin trabajo es tremendo miren hay un documental que a mí me gusta mucho es de Pino Solanas que no tiene que ver con el feminismo que se llama La Próxima Estación y cuenta bueno todo el proceso de desguace del sistema ferroviario nacional entonces hay un momento que es muy duro de la película se la voy a espobiliar pero que muestra la imagen en donde los trabajadores iban a la estación ferroviaria a devolver sus herramientas ¿no? la imagen de el trabajador que venía además de una historia que su padre había sido ferroviario y su abuelo había sido ferroviario de ir a dejar la herramienta ¿no? primero la dignidad de devolver cuando le estaban vaciando la empresa saqueando todo el sistema ferroviario pero esta dignidad de devolver la herramienta pero además era la imagen de la humillación total ¿no? para el hombre configurado con la obligación de proveer porque quizás tu padre Pablo también tenía una idea de que lo que él mejor podía hacer era ser él el encargado de llevar el sustento económico y mi mujer es una reina en mi caso la reina atrapada entre las pelusas el trapeador y los hijes ¿no? pero digo en algún punto por eso es importante desentrañar estas cuestiones porque todos y todas en algún momento lo reproducimos Andrea que es muy práctica en los talleres que hacemos siempre dice a las mujeres que toda la vida hemos estado en ese lugar de como decía Sabri gestionar lo doméstico gestionar lo que pasa en mi casa ¿no? es muy difícil colercer del rol y decir no, no, no bueno que lave los platos aunque lo limpie mal pero que lo haga ¿no? sí, yo lo hago mejor bueno, pero que lo aprendan a hacer que sean personas autónomas ¿no? también muchas mujeres digo es como yo cuando voy a mi casa va a la casa de mis papás en Gualeguaychú y le critico a mamá un adornito y es como que él le haya hecho un harakiri con una no sé con un cuchillo y claro porque gran parte de la realización de mi mamá tiene que ver con todos los días ocuparse de donde está el adornito y si no se lo ponderan para una mujer que está todo el día dentro de su casa arreglando adornitos es terrible es terrible ¿no? esto que decía Josefina la mujer además de ocuparse de todo el armado de la casa tenía que tener la predisposición a estar contenta que en este manual de cómo ser mujer estaba también ¿no? de estar contenta de estar siempre dispuesta por eso hay muchos cambios que se han dado en los últimos años que son trascendentes no existe la violación también dentro del ámbito que lo vamos a ver la clase que viene con el tema de violencias existe la violación dentro del matrimonio la mujer no tiene la obligación de satisfacer sexualmente a su pareja a su marido si no quiere no quiere él no es no la consigna del feminismo esto es una realidad hace apenas un puñado de años una mujer violada por su marido no podía denunciar pensemos qué pasa en una comisaría hoy hoy 24 de octubre del 2020 en Entre Ríos si una mujer va a denunciar a su esposo por haberla violado eso es ley Micaela también ¿eh? ¿cuál es la recepción de esa denuncia de esa situación? todas estas cosas así que está buenísimo lo que traes Pablo porque primero nos pone contentas y en segundo lugar porque nos ayuda a reflexionar en todo este sentido cuando seguramente la José arrancó la clase diciendo qué es la economía feminista para ustedes no pensaban en estas cuestiones porque tiene que ver con todo esto ¿no? con todos los contenidos y Laura te veo muy emocionada te mando un abrazo así Sí quería ahí bueno agradecer a Laura por la experiencia que trae y tomando también lo que decías recién Nacho y lo que traía Pablo que también es un poco no sé si el objetivo pero sabíamos que seguramente iba a pasar en este espacio la movilización personal ¿no? y que porque son temas que lo pensamos quizás para replicar en un taller para modificar espacios laborales pero es un tema que nos toca de cerca siempre es un tema que nos atraviesa y visibilizar eso y también poder repensarnos remirarnos y bueno creo que tiene que ver con el proceso personal que lleva también al aporte en lo colectivo y a la modificación y a las transformaciones genuinas digamos entonces nos movilizan un montón de situaciones que hemos atravesado personalmente y eso hace también que podamos entender quizás algunas cuestiones y que podamos también ponerle un nombre o entender por qué sucede la realidad yo siempre digo la realidad supera ampliamente la ficción el hecho de haber trabajado 10 años más o menos en intervención con mujeres víctimas de violencia he escuchado cosas que nunca imaginé que se podían vivenciar y bueno claramente angustia en algunas situaciones pero también es importante entender desde toda esta parte más conceptual teórica por qué se dan algunas cuestiones de dónde vienen desnaturalizarla visibilizarla y eso nos ayuda bueno a poder transformarnos nosotros y en ese sentido poder transmitir luego en los talleres también desde ese lugar no sé si soy clara pero quiero decir que es importantísimo y es inevitable movilizarnos creo que que podamos movilizarnos que podamos repensar que lo podamos llevar a nuestra vida cotidiana implica que nos vayamos apropiando de todas estas cuestiones para poder transmitirlas después de un lugar de convicción digamos de decir bueno sí no es que hay otras personas que dicen esto realmente yo creo que esto es así y transmitirlo en los talleres desde este lugar es fundamental porque si no si no lo tenemos incorporado y si no nos la creemos nosotres tampoco se lo va a creer el resto digamos entonces está bueno movilizarnos está bueno perdón acá con mi pequeño pero bueno básicamente era transmitir eso que que me parece importante y me parece que está bueno que se ve en este espacio perdón dan de la sabri ahí en todas las trincheras de lucha de batalla nos quedan unos minutitos si alguien más quiere hacer algún comentario alguna intervención alguna lo que sea aprovechemos agustina agustina mira me pareció muy rico que trajeras a colación el manual ese que encontraste y este yo creo que te respondo a una pregunta por ejemplo yo heredé dos libros de cocina escrito por una mujer que se le regaló a mi mamá cuando se casó que están todas las pautas de cómo debía comportarse una mujer y fue escrita por una mujer yo creo que ahora las leyes y las las cosas que se van haciendo a partir de las modificaciones que intentamos sostener en la igualdad entre las diferentes personas tiene también es una forma política de ponerle palabra de escribirlo a eso que tantas aprendimos en la escuela y nos fueron transferidas en libros entonces de eso se trata de ir deconstruyendo en donde no solamente estamos las mujeres porque cuando yo soy universitaria por ejemplo pero en la época que yo inicié la universidad los varones yo recuerdo el quinto año cuando estaba el sorteo para el servicio militar obligatorio entonces muchos veían coartado esa posibilidad de estudio porque no había una elección entre si querías algo militar o no en donde hoy es posible elegir mujeres y varones si uno quiere pertenecer por ejemplo a una fuerza o no entonces está muy bueno eso de mirarlo yo pude atravesar esa cuestión de enojo y esa cuestión de de ir en contra y agradecer y tomar como parte de otro contexto histórico político que también hoy nos posibilita estar de otra forma esto que vos decís de la importancia que puede tener para tu mamá que ese adornito te he puesto en ese lugar entonces cómo vamos trabajando cómo vamos mirando honrando los diferentes caminos que hemos transitado como personas en los diferentes lugares que vamos pasando está muy bueno y hace yo creo a la sororidad y a la posibilidad de disminuir las brechas con las personas que trabajamos sobre todo hoy en este contexto de pandemia en donde por ahí incluso algún mensaje que uno puede dar se puede interpretar diferente y podemos poner a muchas mujeres en una situación mucho más atrás en vez de porque en realidad se están haciendo cargo de las tareas de la escuela de un montón de cosas que vamos a tener que reconstruir o repensar o mirar cuando esto termine así que gracias me encantó la clase de hoy gracias Gabriela y eso es muy importante también que que lo entendamos que hay mucha pulsión de vida que realmente hay mucho amor que hay mucho compromiso en muchas mujeres algunas que deciden y otras que con menos recursos se hacen cargo de las cuestiones de cuidado y también comprender que no es la misma lectura que hacemos todas las mujeres sobre muchas cosas no es la misma lectura que hace de la maternidad una mujer que otra mujer no es la misma lectura y no está mal ni bien creo que comprender o sea una visión verdadera del feminismo es poder desprendernos del estereotipo de qué es ser mujer ojo con las feministas cuando empezamos a decir qué es ser feminista y qué no es ser feminista primero porque cada una cada uno y cada una de nosotros venimos de trayectorias distintas y vamos haciendo lo que podemos y en otro sentido porque depende todo el capital social los procesos de culturización de subjetivización las posibilidades personales con homo nos vamos constituyendo ¿no? entonces yo siempre cuento esto porque yo bueno tengo 32 años no tengo hijes y cuando voy al barrio ¿no? ahí donde milito las compañeras como que me dicen ¿y vos por qué no tenés hijo? pobre Agustina 32 años y no tiene hijo pero me miran como diciendo pobrecita me han preguntado si tengo si tengo alguna enfermedad que por eso no tengo hijes porque y yo por ahí en mi cabeza de universitaria que se ya digo ay una gurisa 24 años con 6 gurises como no se vuelve loca digo ¿se entiende el punto al que voy? son miradas distintas y realmente por eso la cuestión del feminismo de colonial está bueno y lo vamos a trabajar esto lo dice Rita Segato y a mí me encanta ojo con tener las feministas blancas una mirada civilizatoria clasista sobre las otras mujeres ojo con transformarnos en ese opresor que ha con un discurso civilizatorio dicho como tienen que ser las personas y los pueblos es un discurso político muy peligroso y que las feministas les feministas no nos podemos permitir está buenísimo lo que traes Gabriela porque de hecho mi vieja hoy comprende un montón de cuestiones vinculadas a las luchas en las que yo estoy que al principio me quería sacar a carpetazo pero hoy ¿no? y justamente y lo mismo pasa con los varones ¿no? que insisto no tiene que ver con tener que hablar todo así para poder hablar de feminismo no tiene que ver con empatizar construir dialógicamente saber que acá no hay una parte que tiene el saber y otra parte que no lo tiene el poder es circular ¿no? el saber es circular y justamente en eso creo que está la potencia también de esto de la perspectiva de género de construir de manera más democrática un montón de cosas también el feminismo aquí y ahora como decía José hay que contextualizar e historizar y sí nuestras madres tuvieron otras luchas ¿no? que capaz que no le ponían el nombre de feministas y no andaban con ni el pañuelo de ningún color pero lo hacían a su modo y transgredieron un montón de cosas y bueno a nosotros nos tocaron transgredir otras y ojalá este ser felices sea en algún momento algo que no necesite de tanto coraje ¿no? que cada cual podamos vivir y elegir con mayores niveles de libertad de autonomía de eso es un poco la propuesta pero está buenísimo Gabriela lo que trae y es muy importante esa mirada a la hora de la construcción de los talleres que nos sale la chaveta Andrea siempre me encarga porque una vez estábamos en Chubut y estábamos en un taller y había un pastor que era terrible la línea del pastor y yo me recalenté y en vez de ponerme en tallerista me recalenté y me puse a pelear ahí con el pastor y no, no tenía que hacer eso digo, nos sale la chaveta y bueno después me retaron yo me autorreté y seguimos adelante digo, estos márgenes de error también están y ahí hay que aprender a transitarlos también pero está buenísimo esto ¿no? como ir pensando los mecanismos más inteligentes y empáticos posible para la persona que viene con un rechazo total a la perspectiva de género y esto le parece el curro de los derechos humanos le parece que son las feminillas que están tomando el poder porque estas cosas pasan digo, hay gente que es muy cerrada la perspectiva de género con que se vaya también en una charla en el sur salimos de una UTN y iban dos gurises hablando diciendo ah, bueno entonces el feminismo no es que las mujeres quieren controlarnos la vida ¿no? y bueno nos fuimos re contentos con eso porque si el guría entró a la clase pensando que el feminismo era eso y se va sabiendo que no lo es ya fue una conquista digo, esto es un trabajo de largo plazo dice política, estrategia, empatía política, estrategia, empatía luchar, vencer, caerse, levantarse dijo Linera también ¿no? este está bueno está bueno eso yo quería agregar algo en función a esto bueno de a veces la necesidad de poder repensar los feminismos que es en algún punto la última filmina a ver si puedo compartir que es de un libro en el que nos basamos para escribir el cuadernillo de género que se llama Feminismo para el 99% no sé si han escuchado hablar es un manifiesto que en algún punto para repensar esta lógica del techo de cristal ¿no? como la idea de cuál es el fin último tanto de las mujeres como de todas en la sociedad que no es solamente que la mujer accede o sea se necesitan de ciertas políticas de discriminación positiva como la ley de cupos que haya más participación y visibilización de todos pero el fin último es digamos que estas mujeres lo que intentan hacer es como separar lo que es el feminismo que es de ir adelante que es un poco este feminismo que se ve en las publicidades o que se ve en las mujeres empresarias como esta idea de muy voluntarista ¿no? como de que yo puedo y yo llegué entonces esto se extiende al universo les quería leer este fragmento que ellas dicen nuestra respuesta al feminismo de ir adelante es un feminismo de contragolpe no tenemos ningún interés en quebrar el techo de cristal si esto significa dejar relegada a la gran mayoría limpiando sus restos lejos de celebrar que ahora haya mujeres con cargos altos y esas típicas oficinas de vista panorámica lo que queremos es que ya no haya más cargos altos ni oficinas con vistas panorámicas me parece importante esto ¿no? como de de poder realmente transformar o sea la importancia de llegar a ciertos lugares pero no olvidarnos del fin último que es de poder transformar esa lógica a veces nos vemos inmersos en relaciones en las cuales tenemos como que negociar y no es todo tan puro en la agencia política en los espacios pero la importancia de saber cuál es siempre como el fin último ¿no? como de de que haya como una transformación de los lazos o sea que están presentes pero bueno que se vuelvan un poco más hegemónicos que se hegemonice esa lógica miren que Christine Lagarde es mujer y rompió el techo de cristal y llegó a presidenta del FMI y muy bien no nos fue así que ¿no? tiene que ver me parece con lo que decía la Jó si querés decir Jó y Sabri si quieren decir unas palabras de despedida así ya vamos cerrando porque ya son y diez y sí decirles que esta clase ya es esperen que me fijo el número es la clase seis y en el módulo dos del aula ya tienen cargada toda la bibliografía por si se quedaron medio manija para que puedan leer durante el fin de semana son la mayoría artículos breves hay un artículo que hizo la CGT donde muestra todos índices nacionales que está bueno está el cuadernillo que hicimos desde el INCAP hay varios artículos dicen están en el módulo dos y dicen clase seis y son los que corresponden a la clase de hoy y ya están cargados para que puedan ver y muchas gracias a todos gracias bueno yo voy a decir agradecida por el espacio y por digo más allá de la de la virtualidad y la dificultad que a veces se genera para para intercambiar creo que que se puede hacer de la mejor manera posible con estas condiciones y agradecer nada más por el espacio sí en lo personal lo mismo agradecer por el espacio las disculpas por los ciertos inconvenientes y nada siempre creo que estos espacios son enriquecedores en todas las direcciones digamos todos los aportes que ustedes han traído también nos dejan pensando bueno a mí en lo particular en muchas cosas este creo que que se han dado intercambios re interesantes aportes muy lindos acá y por el canal de YouTube también compañeros que andan por ahí también han han hecho algunas intervenciones interesantes para pensar así que bueno agradecer también el espacio la predisposición de ustedes este el respeto de siempre este en estos temas es fundamental y bueno nada siempre a disposición también de lo que necesiten pensando en la realización de los talleres y el rol que van a tener ustedes en muy poco tiempo gracias y saludos a todos buen fin de nos vamos contentas cuando Pablo hizo su evolución iba a decir viva Perón pero no quiero que se me note tanto que soy peronista así que hice aplauso nomás porque capaz que se me nota les mando un cariño a todos y bueno nos vemos el miércoles seguimos con van a estar varias profes de la fundación van a estar Sabri también y bueno seguimos en en marcha un cariño para todos buen fin de semana y muchas gracias adiós gracias a Delfi que es la técnica corazón también gracias a Delfi a Delfi Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.